Above the best and prove yourself, your spirit never dies. Farewell, love. Arruton, arruton, arruton. Sí, sí, ponte de antes. Dios. Dios, está enseñando todo el escritorio. ¿Este? ¡Virgen de Dios! ¿Este? Ese está bien. ¿Estamos ya, Musa? Es que claro, tú no me hablas. Es que claro. ¿A ti no te oyes? Ahora sí, vale, vale. Estaba flipando. ¿Qué pasa? Qué bien que el Exilion sea el que se ve en grande. Qué contento estoy. Yo no lo veo en grande, tío. Veo Fasol en grande. Yo veo Fasol también, pero en streaming en el Exilion. Ah, vale. Vale. ¿Qué tal? Buenas noches a todo el mundo. ¿Cómo estamos? Estamos en este pedazo de talk show donde cada semana se convierte en un desafío más grande. e inventarme de qué hablar. Básicamente. Está siendo complicado, eh. No hay contenido, tío. No se puede hablar de nada. Sí, sí. Es un poco complicado. Bueno. Vamos a empezar. Musa, ¿se te oye ahora? Ah, vale. Sí, ahora sí, ahora sí. Porque como eres ahí un hood player, tío. Ahora sí, ahora sí. Es el ninja, tío. Es que hace un poco de fresquito, tío. Es el ninja. Es un poco de fresquito, tío. Bueno, bienvenidos a Talisman Fighters. ¿Cómo estáis con esa mierda, eh? Pero que es, tío. Es CN Talismanes. A ver, CN Talismaners. Eh... Bueno, lo primero, preguntaros qué tal. Buenas noches a todos. Eh... Musashi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que nunca se te ve en cámara. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Con los palapas de cáter, ¿sabes? Te has quedado ya de estar aquí dentro, ¿no? Pero... Como todos, yo creo. A ver, a ver. ¡Has quedado, has quedado! No, que el Musashi es un motero, tío. O sea, su alma tiene que fluir. Él no puede estar encerrado. Si no puede ser un alma libre, tío, en la carretera... Tiene que coger las cadenas de fuego, tío, y darle zapatilla a la carretera. ¿Sabes lo que me va a hacer gracia cuando baje al garaje a sacar la moto? Y no tengo batería, chaval. Se me va a flipar. Es increíble como me he tenido que poner el despertador a las 2 de la tarde para levantarme y me estoy muriendo de sueño porque, claro... ¿Pero qué estás diciendo? Porque lo que no sabe el chat fue que ayer se me reinició el PC a las 5 de la mañana. Que, por cierto, había 400 personas ahí viéndonos todavía a las 5 de la mañana. Y yo luego volví y, aunque no encendí stream, nos quedamos hablando hasta las 8 de la mañana. Pero tenéis que evitar eso. Tenéis que evitar eso porque, si no, es muy jodido luego arreglarse los dos horarios. Es que el pavo me ha enviado un WhatsApp a las 8 de la mañana y digo, ¿qué hace este pavo despierto? Claro. Madrugando... Este no se ha podido levantar a las 8. Claro. ¿Qué pasó? Es increíble como a veces estoy en mis cuartos y escucho el sonido de la cafetera a las 6 de la mañana. Y digo, joder, hace muchas horas. Oye, pero si no se levanta a trabajar, ¿qué está haciendo? Hacer un café a esas horas es criminal, tío. O sea, hay que estar loco. ¿Cuánto café al día es malo? No, no, no. ¿Qué dices? No, eso es mentira. El capítulo de Fray de Futurama, tío, que se toma 300 tazas al día. Vale, lo digo porque mi media de cafés al día, perfectamente, en esta cuarentena, es de 7. ¿Y por qué en la pregunta? Eso es bastante malo, eh. Porque estás hasta arriba de trabajo, el chaval. Se te van a caer los dientes, tío. O sea... Me gusta el café. ¡Qué cafetero! Me gusta el café. Me lo tomo... Encima, le gusta el café de hombres porque no le echa azúcar. La hipertensión. Es un hombre. Sí, sí, sí. Pero sin azúcar y más negro que el corazón del exilio, ¿eh? Pero sigue siendo malísimo, hermano. Hombre, el siguiente sí que es malo, eh. Puro poison. Yo en mi época de wow, tío, que me metía... O sea, las jarras esas de café, ¿sabes? Enteras, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero me iba tiritando dormir, ¿eh? Intentaré tomar menos, pero menos de 4 al día no me pidáis. No, bueno, eso es malo. Va, 4 lo dejamos bien, lo dejamos bien. Menos de 4 al día no me pidáis porque no se puede. ¿Pero tú siempre haces el café o...? ¿O es por ahora por la cuarentena? Es que ahora, si no lo hago ahora en la cuarentena, me vuelvo, me pongo a comer. Y me vuelvo loco. Entonces... Es mi manera... Estoy con el hambre, o sea... Estoy todo el día. Estoy intentando los cafés, los de las 4 de la mañana, los estoy empezando a cambiar por infusiones. Voy transicionando, ¿vale? Pero es verdad que me estoy haciendo daño. Cuando acabé de hablar con esto a las 8 de la mañana, me fui a ver X-Men First Class, por cierto. Hostia puta. Que ayer salió el tema de los X-Men. Salieron los X-Men ayer y me la vi. Y la peli de la puto cáncer, perdona que te diga, Chilions. Que no, pero que yo te dije que era una mierda. Lo que pasa que dentro de la... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué, qué? ¿Te viste una peli a las 8 de la mañana después de jugar y hablar toda la noche? Sí. La auténtica salud, tío. Claro. Sí. Te diga, ¿no? Claro. Es como si tuviera 15 años otra vez, tío. Bueno. O sea... ¿Sabes qué es lo peor? No. Que estoy hecho polvo porque he dormido 4 horas. O sea... O sea, me he obligado a... Me he obligado, me he obligado. Pero es que estoy reventado ahora mismo. Pero hablando de gente que está hecha polvo... Calbu, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Cansado, pero... ¿A qué hora te has levantado, tú? Pues a las 8 y cuarto tenía que levantar. ¡Hostia! Ah, vale. No, pero de la mañana. Claro, claro. No será como tú, cabrón. Como yo me he levantado a las 7 y digo... Eso, eso, eso. Explica eso. Galletas, galletas. ¿Puedes decirle al chat a que te has levantado? Sí, sí. Me he levantado a las 7, 7 y media de la tarde. De la tarde. De la tarde, tío. De la tarde, tío. Me he levantado y me he puesto a cenar, tío. Vale, tío. Yo aquí partiéndome el lomo. Para que podáis estar a gusto en vuestras casas, eh. De nada. Claro. Que vos, Carlos, estás trabajando desde temprano, ¿no? Pero, Carlos, no he podido evitar ver que estabas... ¡Que estabas en directo! ¡Que estabas esperando esta mañana! ¡Que estabas esperando! A ver... Si mi jornada laboral acaba a las 7 de la tarde... Y... Y ya estás tú streameando o está el Sanz... No voy a ponerme yo a esas orillas, ¿sabes? Pues entonces, como tengo suscriptores... Yo me debo a ellos. Si me piden por streamear ¿Al trabajo te debes? Eh, bueno Si me llega ese curro Mientras estoy streameando Yo paro Yo paro un momentito y hago lo que tenga Pero como que streameando En el antes de trabajo A ver, ya lo hacían en el anterior trabajo Pues en este también, ¿no? Pero es que es increíble Es increíble Las viejas costumbres no mueren Hablando de alguien Que no trabaja Exilions, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué pasa? ¿A qué edad has levantado Exilions? A ver, yo hoy he querido madrugar Y me he levantado a las 12 y media Con la alarma puesta Porque digo, oye Está bien trasnochar, pero hay que arreglarse El horario un poquitón que sea Que no sean galletas Que es que lo del galletas es de traca, tío A ver, pero aquí la... Es criminal La gente critica Que tengamos los derechos polos Pero todos los del chat Ahí a las 5 de la mañana Los del chat le gustaría saber ¡Sí, seguid, seguid! ¡Seguid, seguid! ¡Va más! ¡Va más! ¡Va más! ¡No, por favor! ¡No podéis parar así! ¡Así, no! ¿Pero por qué el chat Tiene la voz del genis ahora? ¡Pero seguid! ¡Pero seguid! ¡Pero seguid! ¡Pero seguid! Dice que lo tengo muy bajo Sí, sube el fasol Pero que era increíble Que estaba el stream chapao Y la gente seguía en el chat Esperando a que se volviera a conectar Es increíble Yo, si no tuviese que currar Me bajaba las persianas O sea, me compraba un pack de 48 monsters Y... Y no sé en qué día empieza la semana Y cuál acaba Pero... Pero Calu, hijo No comprendería horarios Me daría igual Pero no me das a esa mierda, hombre No bebe café Hombre, yo reconozco Yo reconozco que estoy quizás Excediéndome mi ingesta de café Y voy a intentar reducirla Ahora Que hoy, para llegar hasta el Torsu Me he tomado ya cuatro Sí Pero porque te debes a tus viewers Pero porque es que si no, no llegaba Es que me estoy... Pero vos es verdad que aunque sea Al café no le pones azúcar Nunca Sí, sí, por lo menos Por lo menos Eso está bien Eso está bien Yo nunca, nunca Al café sin azúcar Estoy muerto en vida Pero... Pero sí Pero no te tomes cafés No te tomes cafés A las dos de la madrugada Que eso se hace daño La cat cam La cat cam Eso es un gato gigante Está roncando que flipas, tío ¿Y el faso? ¿No te tomas cafés A las cuatro de la madrugada? Porque algún día... Yo tengo... Yo tengo un problema con el café Pero de siempre Y ahora más Ahora más La cuestión es si nos queremos curar También Bueno, eso es otro debate Eh... Vamos a hablar un poco Primero De que Lamentablemente Lo que ya sabíamos Ha sucedido Y han cancelado El combo breaker Sigue doliendo Sigue doliendo Que hay que decir Que posiblemente Sea El segundo major Más importante Después del Evo Sí Seguramente, sí O sea Podemos decir Que el segundo major Más importante Lo ha cancelado Dejando a un lado Dejando a un lado Dejando a un lado Las finales de World Tour De cada juego Y cosas Sí Sí Sin duda Que bueno Estaban comentando El Rick El dejado vital Que Que bueno Que la gente que se haya inscrito Si les podían dejar Las inscripciones Para suplir los costes económicos Y han sacado la tienda también Para vender merchandising Y tal El que se lo pueda permitir Y quiera apoyarlo Pues puede comprar Merchandising y tal Pero que obviamente Que las pérdidas Van a ser Tremendas De hecho Me dijo el Riva Que el G-Bailey En el CEO Si lo tiene que cancelar Va a perder 80.000 dólares O sea Es jodido Es jodido Es pasta Y A ver Yo creo que el Combo Breaker Entra en ese terreno De un torneo tan grande Que no creo que desaparezca De cada año que viene Eso iba a preguntar No existe la posibilidad Que gracias a esto No se haga más O sea Que Yo creo que Que sea por ayuda de la peña O sea No existe la posibilidad Que sea tan duro el golpe Que ya no se lo puedan permitir Para el año que viene O algo por el estilo O espero que no Evidentemente Eso podría pasar Pero yo creo Yo creo que con la magnitud Que tiene ese torneo Hacen un crowdfunding Y lo llenan Sí Eso Yo estoy con el Exilions La magnitud de ese torneo Con todos los players Lo bien organizado que está Y lo que le gusta a la gente Sí La buena fama que tiene La buena fama que tiene La gente quiere el torneo Pero tal vez Baje un poco la magnitud No lo sé Es imposible Si consigue salir Un año adelante Que sea El peor año Por así decirlo Y ya al siguiente Recuperan un poco y tal Volvería Volvería a su cauce En un par de años Es lo que dice Sayo Que en el chat Que el dejado Vive del combo breaker Y es una vez al año Pero es verdad Que el pavo también Bueno este año creo que no Pero el año pasado Estaba en Twitch también Porque ayudaba A organizar el Tekken World Tour Y tal Pero es verdad que Igualmente Una parte muy importante De su income Es ese torneo Entonces Es una putada La verdad Porque ya no es lo que Ya no es lo que pierdes Es lo que dejas de ganar Que eso es una putada Que flipas Pero yo creo que el evento En sí A ver que ese evento Tenía patrocinadores De Que estaba Estaba Samsung Estaba Roadrunner Estaba Samsung O sea Yo creo que el evento Va a volver Va a volver Y que en el peor de los casos Yo creo Que Si hicieran donaciones Juntarían Pero vamos 50.000 pavos O más Tranquilamente Un montón Pero un montón Pero vamos Yo creo que no Porque además Además que El Evo Si que tiene más Esta imagen De evento Empresarial Corporativo Corporativo Y tal Pero el combo breaker Todo el mundo Todo el mundo Adora el combo breaker Y adora el rig ¿Sabes? Y es en plan Yo creo que Yo donaría O sea Yo donaría 100 pavos Fácilmente Y eso que no voy a ir Me refiero Yo creo que la gente La gente donaría Por el combo breaker A mi me preocupa más De hecho Los torneos Los torneos No pequeños Pero si de tamaño No tan grande ¿Sabes? El creo El combo breaker En el sentido Ya digo En el problema De los casos Con un buen nombre Que tienen Y la buena forma Que tienen Quizás Si abrieron Naciones Pues se salvaría Pero Estoy pensando Quizás Como el Black Death Challenge El 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 Socal Que haya En Estados Unidos Torneos ¿Sabes? De ese estilo Que llevan Varias ediciones Pero que no tiene Ese tamaño Y que no son Un torneo De ámbito global Pero aunque Puede ser World Tour ¿Sabes? Pero es que Es lo que Es lo que Es lo que Te digo Que yo creo Que los torneos Grandes Aunque pierdan Mucha pasta Y tal Esos van a volver Pero los De tamaño Medio Tamaño Medio Alto Esos son los Que seguramente El que organiza Ese torneo Vale El que organiza El CEO O sea El G Bailey El Rick Los de Levo Esa peña Viven de eso ¿Vale? Viven de ese evento Y trabajan de eso Pero el 99% De los organizadores Ponen pasta De su bolsillo Y con suerte Se llevan algo O no pierden dinero Pero la mayoría Lo hacen Lo hacen por amor al arte Y esa Mucha de esa gente Si pierde 10.000 pavos O 20.000 pavos Ese evento No lo van a volver a hacer Es que no lo van a volver a hacer Está claro Entonces Yo creo que Yo creo que Eso sí que se puede notar También ha salido Que cancelaban El World Tour Del Art System Wars Que Pero ya El año entero fuera Sí Sí, sí Completamente fuera Y Yo creo Hay que empezar a asumir Lamentablemente Hay que asumir Que el Levo no va a estar Yo creo que El World Tour No van a estar Yo creo que es mejor prepararse Este año Este año 2020 Torneos Yo creo Yo creo que Primero saldrá Que no hay World Tour De Dragon Ball Primero lo dirán El El Evo El Evo No Que el Evo No lo hacen Que no lo hacen El Evo El Evo Lo van a cancelar O lo van a mover Eso sí Ojalá No lo sé No lo sé Pero Pero es que tampoco Pero es que Yo creo que si se da Una situación Yo creo que Si se da Una de las dos Va a ser La cancelación Creo yo Es que A lo mejor moverlo Para moverlo Dos, tres meses más tarde El tiempo que sea Y hacerlo A medias o mal Lo van a dejar Para el siguiente año Cancelado Como va a pasar Con muchísimos torneos Y vuelves el año que viene A hacerlo lo mejor posible Yo creo que el día Que anuncien eso El Evo Voy a llorar O sea Es que Es mejor Es mejor Asumirlo Es que duro Sí porque yo Yo lo pienso Yo lo pienso Ahora y digo Sí pero en mi cabeza Tengo una pequeña esperanza No yo al revés Yo hace ya tiempo Que lo doy por Bueno hace tiempo Hace unos días Semanas que lo doy Por cancelado Y si mira Si existe la noticia Que de repente Lo hacen Aunque sea menos La magnitud O lo que sea Bienvenido sea Pero yo Yo ya lo doy Por perdido Es que lo que dice Es verdad Es que el virus Ahora en Estados Unidos Es basaco Y no van a Que nos están tomando Medidas Y que posponerlo Va a ser imposible Porque es lo que dice El Nofre Que muchos eventos Se van a posponer Entonces va a estar Todas las fechas Bueno y que no va a ir Ni Dios también Pero bueno Pero por lo menos Claro y la parte Los asistentes Yo personalmente Creo que lo mejor Sería que este O sea vale Si llegamos a la situación De que no hay Evo Vale y tal Yo creo Que lo mejor es Cancelar el 2020 No se si me explico O sea Fingir que este año No ha pasado El año negro Y el año que viene Que El siglo perdido Tío Como un buen fe No Y que el año Y que el año que viene Que ya no Que ya no Porque el Capcom Pro Tour Lo han cancelado La mitad del año Pero la segunda mitad del año Igual ni la arranca El Tekken tampoco No Los del Show Carival Han dicho lo mismo Con esperanzas y tal Para que no olviden Pero ya también han dejado claro Que A mi es que me sabría muy mal En función de como Está la cosa después De verano O en verano Pero O sea Es que Es que Es que claro O sea Y Doy por hecho Que los releases También se van a retrasar ¿Sabes? En plan de No sé Es como No sé exactamente Cómo encararlo Pero Y que por ejemplo El El año De este De Skid Fighter 5 Que iba a ser el último Según ellos anunciaban Desde su Capcom Cup Claro La norma esa De que hay que Clasificar para el siguiente ¿Qué? ¿Ahora qué? A mi me jodería mucho Que el Dragon Ball Se fuera del Evo Este año Sí A mitad Jodería A ver Sí La verdad que sí La verdad que sí La verdad que sí Yo es lo que me Yo creo que A estos eventos Que todavía no hay nada Asegurado Desde mi punto de vista Le sale mucho más a cuenta Para mí Teniendo la La incertidumbre Que hay ahora Cancelarlo Y recuperarse Para el año que viene Que gastar energías En un posible Yo qué sé Hacerlo a fin de año O No lo sé No lo sé Creo que le sale más a cuenta Recuperarse Para venir al año que viene Con todo de nuevo Te has quedado muteado Te has quedado muteado Es que aparte de este año A ver cuánta Aunque se hagan esos A ver cuánta gente viaja Por tema de venir Que de qué te vale En octubre o noviembre Hacer un invitacional Ahora En plan Como que Es más Igual te vale más la pena Invertir Para lo que dice Fasor Que el año que viene Se haga otra cosa O en contenido Para los juegos Los que tengan pensado Seguir manteniendo Yo qué sé Un tiempo El juego ¿Sabes? En centrar El contenido Ya no es que Ni pido online Ni tal Porque ya es un Es una bala perdida Eso Pero Podemos hablar De cómo este año Hubiera sido La putísima hostia Si los juegos Hubiesen salido O sea La putísima hostia Si los juegos Hubieran tenido rollback La oportunidad Que hubiera sido Para hacer cosas online Para hacer cosas online Y hacer crecer la comunidad Y no se puede Porque los putos juegos De mierda A menos los que me gustan A nosotros Por desgracia Están todos mal hechos Porque me cabría Me cabría infinito O sea Porque la sala De Tekken Tela Hostia Eso es caso aparte Eso es ganado Yo creo que hay que tener ganado Hacerlo mal Eso no es otra cosa Yo estaba flipando Eso es no haber tocado Al online No me lo podía creer Como era sistema No me lo podía creer Es que no tiene sentido O sea No sé en qué cabeza cabe Es que alguien Le tuvo que poner el sello A eso Y decir que sí Y tirar Bueno es verdad Que estaba Le diráme en el chat Pero yo En lo que decía el otro día Entiendo que el Sonic Boom No por favor Yo tengo una Pero claro Pero claro Ya hemos perdido el Vortex Claro Pero Me estoy poniendo en lo peor Porque es lo que dices También Aunque acabe la cuarentena El tiempo de recarga Hasta que te vuelva a la normalidad La gente va a tener miedo De viajar O sea Todo eso va a seguir ahí ¿Sabes? Y yo voy a tener miedo De ir a hacerme polvo Mira En ese sentido Si esto no se larga tantísimo Y el Dojo puede seguir ahí En esa situación Es lo que menos me preocupa Porque sin viajar La gente aquí Se va a quedar Haciendo polvísimo Ya Ah gracias Crack eh A ver Digo Que no vive tanto De los viajes Aunque venga demasiado A ver El Dojo En mi cabeza Yo creo que el Musashi Bueno Todos pensamos un poco lo mismo Es en plan El Dojo está ahí Lo estamos manteniendo Pero hombre Si nos dijeran Claro Si nos dijeran Que tiene que estar cerrado Hasta octubre Pues Pues Teníamos que plantearnos Las cosas muy seriamente Es un GG así de grande Eso es una realidad También O sea Yo creo que hasta octubre O sea Sería el peor caso Pero dudo mucho Yo que dure Tanto esto Lo dudo mucho Lo dudo mucho O sea El verano Junio Ya lo veo Yo en mi cabeza Cuento con reabrir En junio Yo incluso diría Julio Fíjate Yo creo A mí me gustaría Abrir en junio Otra vez Pero Pero Dada la situación No se puede planificar Nada Pero nada O sea No O sea No 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 puedes hacer un estimativo Que no estoy planeando Pero estoy Cuando me pongo la situación De vale Cuando hago la normalidad Bueno Yo en mi cabeza Lo cuento en euros Directamente O sea O sea Yo lo cuento en euros O sea Yo no cuento en tiempo Lo cuento en euros O sea Yo en los días del mes Veo dinero Lo veo O sea Lo que Lo abrís por la noche De modo clandestino Yo lo que veo Es como Como Mau que se monta una pajarería ¿Sabes? A ver Es club de la lucha Sí, sí Literal Que yo entiendo Que si llegara la situación En que Nos vieramos a hacer esa tesitura También estoy seguro Que hay marcas Y tal Que no lo permitirían Tampoco Y en el peor de los casos Ya nos inventaríamos algo Pero tener que llegar a eso No sería agradable No sería agradable Eso A ver No estamos ahí A ver Creo que ninguno de los otros Va a permitir que eso chape En cualquier caso O sea Yo en ese aspecto Mando un mensaje de tranquilidad Pero sí que es verdad Hay alternativas Si hay Claro Que se pueden hacer O sea Pero es verdad Que joder Que si te dicen ahora Que hasta octubre Tienes que tener cerrado Hostia Es en plan Es un palo Coño Es un palo gordo Te pones a sumar Te pones a sumar La pasta Y dices Hostia Cuidado ¿no? Pero bueno Como eso es una Es que es eso No es lo que pierdes Es lo que dejas de ganar También ¿Sabes? Es la putada Pero bueno Que no lo vamos a cerrar El dojo Eso ya Vamos Antes No, no, no La última La actuación O sea Yo antes Antes Vendemos el piso O sea No ¿Qué vas a vender Si estás de alquiler Hijo de puta? Vendemos el piso Alquilado Y ya está Negocio remundo No, pero a ver Que yo Que antes de que eso pasara Se recurriría A lo que hiciera falta O sea Pero que no Que sí, que sí Que ya está Negocio remundo Sí, sí, sí Pero que en ese aspecto tal Pero es verdad Que te jode Porque no puedes planear Las cosas tampoco ¿Sabes? Entonces Sí Si ya Si yo ya estoy puteado Imagínate un pavo Que lleva haciendo un evento Un año entero Y se ha gastado Claro Cuenta mil cucas De su bolsillo ¿Sabes? Y que tampoco A lo mejor El que lo puede El que lo puede planear El que lo puede asumir Incluso porque Queda mucho O le ha pillado Justo el momento idóneo Tampoco puede calcular Si de aquí a un año La gente va a querer viajar De la misma forma Claro, claro Si Es que El problema real Es un quilombo Sí, es un quilombo El problema real También es que A nosotros Es que Por ejemplo A gente como nosotros Nos ha puteado Muchos planes De monetización ¿Sabes? Es decir Vale Ahora tenía el local Para hacer eventos O tal Y eso Desaparece Y te tienes que reinventar ¿Sabes? Entonces Tienes un periodo de tiempo En el que tienes que ver Qué hacer ¿Sabes? Bueno, estamos ahora Con los torneos Vamos a hacer más cositas Bueno, estamos haciendo cosas Sí, sí Pero es complicado Y es más complicado Cuando las putas compañías Te hacen un juego Que no van online bien Y entonces Te cabreas Y te pones a jugar Al talismán Pero eso es Claro Pero eso es Que tampoco va precisamente bien Hay que decirlo Ya, ya Pero sí Pero sí Te putea Pero bueno Dejando eso de lado El Arc System World Tour No sé ¿Qué creéis que va a pasar? Porque yo creo que el año que viene A nivel de los juegos y tal Yo creo que van a hacer un reset Porque la Play 5 sale ya Exacto La Play 5 sale a estas navidades, ¿no? No, no 2021, creo No sale en 2020, ¿eh? La Play 5 Yo creo que es lo que hemos estado hablando ¿Sale a finales de 2020? No, no, no Sale ahora Sale esta navidad Sale ahora Sale ahora La Play 5 Y la Con la crisis que salió De hecho De hecho justo vi una noticia Que ya había Una página australiana Ya tenía pre-reservas Claro Porque ahí es cuando entra el juego De Vale La Play 5 A ver La Play 5 si sale en noviembre Podemos asumir ya Que si ya no sabemos nada Esa consola no sale con el Steel Fighter 6 Claro Claro, claro Seguro Porque Porque si no ya lo sabríamos No me acuerdo de No me acuerdo Si se anunció el 5 Con tanto Con tanta antelación De la consola anterior y tal Pero Pero vamos Podemos asumir Podemos asumir yo creo Que no sale con el Con el Con el Steel Fighter 6 Yo es que es lo que Ante ha dicho Yo Como O sea No sé de programación Pero No sé Hasta qué punto Afecta Hasta qué punto Retrasa Esta situación En programar un juego O sea Cuánto retrasa Que cada uno Trabaje de su casa Y qué partes No se van a poder hacer Como el doblaje Ya hay muchos juegos Que está afectando En el doblaje O cosas así Porque la gente No puede ir a grabar O cosas por el estilo Y es una Duda que yo tengo O sea En ese tema Yo no lo sé Porque no Evidentemente No me especializo en eso Pero no sé Cuánto puede retrasar Un juego La situación Pero la cosa es Si se da la situación Que sale la Play 5 Con el Steel Fighter 6 Ahí sí que cambia La cosa ya Radicalmente De Primero Porque el 5 Instantáneamente Acaba Cosa que podemos asumir Que era su plan inicial Porque decían Que la Capcom Cup De este año En principio Ya el ganador No se clasificaba Para el año que viene Que te daban a entender Que era el último Sí, sí, sí Entonces Si pasa eso Y sale una nueva Generación de consolas Donde en esa nueva Generación de consolas Está Street Fighter 6 Y está el Guilty Gear Y tal Veo muy complicado Que año que viene Haya un World Tour De los juegos De la anterior generación No, no, no No habría Claro Trabajo como artista digital En una gran empresa De Valencia Puedo decir que hay retrasos Pero no tanto como la gente cree Por suerte es la industria El trabajo remoto es una realidad Y se ha podido llevar a cabo En ese ámbito Para empresas continúan Perfecto Mira A ver Retrasadas supongo siempre Porque las reuniones Invitings y tal De grupos Pues es mucho más fácil Cuando las tienes delante Pero es lo que dicen No creo que El Guilty Gear Por ejemplo Iba a sacar la beta Ahora, ¿no? Sí Bueno, ahora Cuando saque Y no han dicho nada Y Claro Pero Pero La cosa es Cómo afecta El lanzamiento De la Next Gen A los juegos Que hay ahora mismo Que es lo que no sé Porque Se pueden jugar Los juegos En la siguiente consola Pero Cómo sabemos Cómo sabemos Que no sale Un One Piece Fighter En la Play 5 Es que claro Y me daría Un montón de pena Tío Que en el Dragon Ball En el punto más Te digo el Dragon Ball Como te diría El 5 si lo jugara Pero te digo el Dragon Ball Bueno, o el Gran Blue El Gran Blue también Porque si quedarse a media generación Y sin el Evo Que tenía el El Gran Escaparate Ahí Que le van a jugar Todos los top players De otros juegos Pero que era pena Que el último año Sea así El supuesto último año Al menos Entre comillas Pero claro El Dragon Ball Que venía con la Season Y tal Y dices Hostia, no hay Evo No hay World Tour Y el año que viene ¿Qué va a pasar con la Next Gen? Yo creo que los organizadores Van a hacer un reset Lamentablemente O sea Van a pasar A lo siguiente O sea Van a tener prioridad Los juegos que se vengan O sea Van a hacer un Otra vez Van a decir Qué juegos van a poner Y demás Me imagino Yo del Dragon Ball Es que todavía Tío Teniendo la Season Ahora que quedan Tres muñecos Creo No lo sé Bueno Esa es nueva Que tú lo ves Y cuántos cambios Te da para dos años Fijo Me parecería muy raro Suponiendo que el año que viene Y ya empezara la cosa Que lo dejaran ahí ¿Sabes? Y pueden meter Más muñecos también Si quieren Han metido Hasta la fecha Revolverando todo Nos ha podido disfrutar Tío Y nos han cambiado Los torneos Entonces No ha habido un solo torneo Presencial No, no, no Que es una expansión Directamente Y no ha habido un solo torneo La parte La parte positiva Entre comillas Es que Es lo que decía La otra vez Que creo que A nivel local En el momento En el que podamos Abrir el dojo Y pueda volver A Madrid FG Claro A ver O sea Yo intento verlo De la parte Dentro de lo malo Que creo que Que lo que va a pasar Es que como no vamos A tener una competición Referencia internacional Los torneos locales Van a ser Van a ser Lo más importante O sea Me refiero ¿Dónde vas a jugar? O sea ¿No puedes viajar? ¿No puedes Night World Tour? Se viene el Goichi Al dojo Pero es que Es verdad O sea De hecho Yo estoy de acuerdo Yo creo que Lo que más rápido Se va a recuperar Son los locales De cada zona Sí, sí, sí Eso está claro O sea Es que eso Es lo Eso es la parte Yo creo que Entre comillas Un poco Un poco Positiva ¿Sabes? En plan de Porque entiendo Que viajar Fuera y tal Eso va Va a pasar tiempo Hasta que se pueda Volver a hacer De manera No lo he dicho No lo he pensado Pero lo ha dicho El Pablo Es verdad Que Si no hay otro World Tour No va a haber Otro Sala Tío En España Que a lo mejor No lo había Que a lo mejor No lo había Una polla Que no, tío Vamos, si la había Y eso Hostia No lo había pensado Pero De hecho Me encantaría Cuando acabe La cuarentena Tío Hacer la fiesta Con el Panzer Tío Sí, sí Estaría increíble O sea Sí Me encantaría Hacer la fiesta Con el Panzer Cuando acabé De cuarentena Sí, sí En plan Algo muy loco Tío Pero bueno Ahora prefiero No pensarlo Porque me pongo triste ¿Sabes? Pero puedes En la fiesta En otro país Y no pasa nada Claro Si estamos hablando De ser el Super Mario Cuando estamos hablando De jugar A los juegos de pelea Claro Pero bueno En ese aspecto Es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? Esperar Waiting Seguir ahí Aguantando Creo que no está siendo Una época fácil Para nadie En ese aspecto Pero bueno Hay que aguantar Y al final Lo tienes que ver Como una piedra En el camino No te puedes Tampoco Venir abajo Paso ahora De algo De algo un poquito Más triste Vamos a pasar A algo un poquito Menos triste O más feliz Que es Los torneos online Que tenemos Porque tenemos Torneos online Estamos haciendo torneos online Exclamación torneos En el chat Porque Tenemos varios torneos Primero Me ha pasado el Limoncio Que hacen un torneo El viernes De El viernes ¿No? Puede ser Si torneos hay Viernes día 3 Hay torneos de Gran Blue A las 4 de la tarde ¿Vale? En los que lo podéis jugar Yo no puedo Porque tengo la leg Tengo los play-offs Pero la gente que pueda Yo es que estoy Una hora elaborada Y claro Jugarse Jugarse La 6 Es una tonterilla Que no vale la pena La verdad Decir que Mañana jueves A las 8 y media Tenemos el torneo De Ultra Steel Fighter 4 Que hay 50 Y 50 puntados O sea ¿Cuántos? ¿Cuántos? Espera No sé por qué Os escucho fatal No sé por qué No, pero ya la prueba Vamos a ver aquí Individualmente a cada uno Claro Llegamos Llegamos dos minutos antes Y es lo que pasa ¿No, Shad? No, no, pero ¿Qué ha sido ahora? ¿Qué ha sido ahora? ¿Qué ha sido con un cambio? Bueno Salgo y entro Salgo y entro Vale 51 apuntados ahora mismo Al torneo de Street Fighter 4 Entre ellos Algunos Old School Yo creo que va a estar Bastante Bastante detenido Internacional Bueno, uno Pero Tenemos la lista Apuntados por ahí Va a echar un vistacillo Mira Está Bueno Yo la estoy viendo Pero hasta que no No tengo la pantalla Yo La he puesto en el chat Musa si quieres El torneo del 4 Es gratis Sí Hola ¿Hola? ¿Qué tal? Sí, sí Vale Sí ¿No se escucha bien ahora? No sé si la estás poniendo en pantalla Mustachi Sí Vale Como que Mustachi Me hace mucha gracia Si tiene Mustachi Es el Mustachi Ahí la tenéis Os voy a compartir Hay unos cuantos No, no la hace falta Bueno, yo la estoy De hecho la tengo aquí A ver, está Que conozca yo Hay gente de Old School El Cronus Que está todo el día El Dulra Shanks El Linumbe Que es uno enfermo Llevando el roster El Zac Que le encanta El Sainters Hostia, ojo El Sainters Rock Shooter El Colt Que está todo el día El McCoy Grande McCoy El McCoy va a dar el juego El Twister El McCoy va a partir caritas Está el Uriel El tío del Guilty Gear Que no sabía que jugar también al 4 No sabía El Odaku Saga Heimdall Hostia, el Putoceros También se ha apuntado, tío Gagapa El Saku Va a estar divertido, la verdad Va a estar muy divertido Hay mucha gente apuntada, la verdad ¿No hay que mirar la lista? El I y torneos Molar un montón O sea, no te juegan nada Son por las risas Y ver a gente que ya Está más desaparecida en la comunidad O que son más Old School Volverlos a ver jugar Mola mucho Sí, tío Eso es 2 En el 4 Yo quiero que se apunte el Chocolo, tío El Samper Oye, ¿el Hell no se va a apuntar al final o qué? Que va, ese no se va a apuntar Se pasa de todo Qué graciao, tío Bueno, que va a estar entretenido Va a estar bien Va a estar bien Lo streamearemos mañana No todo, obviamente Pero lo que se pueda Pues sea el stream Lo vas a hacer tú mucho al stream ¿Lo hago yo? Sí, lo hago yo Y ese paréntesis Lleva a la Cuba ¿Yo juego? Claro que juego No me acuerdo de nada Pero jugar voy a jugar De hecho, la peña aquí La peña está entrenando ¿Sabes? Y tal Y dice, pero bueno A ver, entrenando Entrenando Juguando online ¿Tú juegas Musa el torneo? Sí, sí, sí Bueno, a este le gusta mucho el juego Pero para levantarse haciendo lo que hace Nos gusta el juego Pero para no cubrirnos nunca Claro Bueno, está bien Y el sábado Tenemos torneo de Dragon Ball FighterZ ¿Vale? Que tenéis exclamación torneos Para apuntarse Y exclamación Mascherino Para el Mascherino De los dos eventos Que recordaros que Con el cupón que viene el Mascherino Podéis donar para la prize pool De forma completamente gratuita ¿Vale? Donar, chico Donar mucho ¿Eh? ¿Por qué no está? El comando Si lo puse Aquí ya tarda Sí, sí Lo que pasa que tarda un poquito Ah, ya está Eh Poniendo el cupón Podéis donar simplemente A la prize pool De forma gratuita No tenéis que hacer nada Lo que hay con cualquier mierda Y ya está Quien quiera o pueda Que lo haga Creo que hay un límite De 20 dólares Y Y ya está Y Musa ¿Qué tienes que decir del torneo? Este Es por fin lo que querías Tío Un torneo del 4 Sí, tío Que ganas, eh O sea, no me puedo creer Mira que llevo Un torneo con el torneo de ultra Musa Dame un top 8 Del torneo del 4 Que te dé un top 8 ¡Hala! No creo que llegue al top 8 El Musa ¿Pero quién crees Que va a ser top 8 En ese torneo? ¿Cuándo? El Musa se ha dolido No sé decirte A ver, el Roy seguro El Roy Magoy Y el Agapa El Agapa y el Colman Yo creo que se los lleva el Agapa Hombre El Agapa El Agapa y el Colman Hace el top 8 garantizado Voy a pagar la calefacción Que me estoy muriendo ¿Eres todo cacho? ¿Ahora? Sí Es increíble porque se ha levantado Al Fasol a decir que Se ha levantado al Fasol A decir que apagaba la calefacción Y yo he pensado Voy a En mi casa también Y me iba a levantar Ahora a apagarla Y claro Luego Luego le he dado La vuelta mejor Os veis poco estos días ¿Verdad? Estadme por casa Coincidís poco yo creo Yo Al Fasol Te juro Que lo veo 5 minutos al día Hostia tío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que te has levantado A apagar la calefacción Y he pensado Yo también Yo también la voy a apagar en casa Que también tengo calor Y luego he dicho Claro Pero que dice Que dice Que dice el Calvo Que nos vemos poco Y digo que yo Al Fasol Que yo hay días Que te veo 5 minutos Ah sí, sí, sí Bueno la mayoría de hecho Hasta todo el día En la habitación jugando Al Gran Blue Y el pepino porque sale a fumar Pero si no Está en el huevo 24 horas al día ¿Cómo se está haciendo daño? Pero que se está haciendo polvo ese hombre Pero se está haciendo un polvo Que flipas No jugáis offline A Gran Blue Está flipa No, yo con ese no juego Yo no juego con ese pavo Qué asco de pavo Los únicos que pueden hacerlo Literalmente los únicos No, por mi parte Lo digo en chiste Por mi parte yo juego Pero sé que Yarin no Sé que Yarin no quiere Si lo pensáis No, yo no juego con ese pavo Sé que Yarin no quiere Qué puto asco de pavo Le comprendo Es que jugar contra O sea, prefieres jugar Al Talisman Que jugar con él Prefiero jugar online Contra Peña A cuatro frames Que jugar contra el Lancer En offline Pero es que el Fasol Se iba a aburrir Es como Cuando juegas contra Tu hermano pequeño ¿Sabes? No te voy a decir Como contra quién es jugar Porque Creo que ya lo sabes Pero A ver Me tengo que callar ahora Porque me ha ganado Entonces Claro Puedes decir lo que quieras Tienes ese derecho Además que no fue una win Pues es una Literalmente una destrucción Tú ten cuidado Que se están Se está poniendo fuerte Sí, sí, sí Estos días Exilion 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 Estos días Te estás relajando mucho Y dentro de poco Tenés una revancha Que jugar Es Alimán Fasol Fasol Escúchame una cosa Le está haciendo Coaching El Shining Que ha perdido 10-2 Contra el Kalbu O sea Que puedo estar más relajado Que en toda mi vida Para empezar A ti el Kalbu te hace un 10-0 Eso para empezar Sí, claro Eso Así de entrada ¿Vale? Tira de mierda a otros Cuando tú perdiste 10-2 Pero si yo he perdido Pero si yo he perdido Es normal Me hace mucha gracia ¿Tú me ganas? ¿Tú me ganas? No A ti no Vale Pregunto Porque a lo mejor Te crees que no No, no Porque contigo No es que me juego un tweet Es que me juego 500 euros Y contra el Kalbu Te los ibas a jugar también Contra el Kalbu no Pero contra ti sí Me los jugaría Y a ojos cerrados Oye, Exilions Exilions Cuando hablas con el Sharing Mira para arriba A tu derecha ¿Por qué? Para hacer la familia Brady Ah, claro Es que yo lo tengo A la izquierda Contigo Me jugaría 500 pavos A ojos cerrados Te lo juro, ¿eh? Pero ahora mismo Es que es muy bien Tengo que ser Conciso Ese muñeco Más de cuntos Vale, vale Si me parece bien Que no quieras Pero cállate la puta boca Pero es que no me voy a callar Vale, bueno Pero que quede claro Que si por mí fuera Ahora mismo Aquí delante De 650 personas Sacaba el extracto bancario Le daba los 500 euros A una tercera persona Para que se los quedara Y me lo jugaba online Ahora mismo contigo Que lo sepas Que lo sepas Simplemente Y lo digo de corazón, ¿eh? Es bien Yo creo que no lo tienes tan mal, ¿eh? No, a ver El caso es que yo no tengo un duro Entonces Estamos Sería una apuesta Que literalmente Es que no te puedo apostar Ni 10 Vale, bueno Y si te los presto yo Y si los pierdes Me das el duro No, te he prestado Está feo ¿Por qué te quieres lucrar? ¿Por qué te quieres lucrar? ¿Qué hijo de la puta? ¿Qué hijo de la puta? Con interés Es la mafia, tío Escúchame Yo te estoy dando Las herramientas Para que te ganes 500 pavos de free Es increíble Es increíble El pavo de mierda, tío No, no Contra la diva No, me niego O sea Le digo la diva Y queremos decir Javier Sanabria Me niego, me niego No, no, no Digo la diva Está bien, está bien No, no Pero ya está Que ha sido un paréntesis En el programa Claro, claro Entiendo No, no hay más No hay más Que a todo esto Que tu rematch No está muy lejos Y estás todo el día Al tal y más ¿Cuándo? Este jueves, ¿no? El próximo El que viene El que viene Exilion, ¿cuándo fue la última vez Que entraste a Gran Blue? Porque creo que hace un par de días, ¿no? No, fue ayer Ayer me eché un FT10 Contra el Nofre Dios Pues yo saco lo veo cada día Pero que A ver El saco ha cambiado de muñeco Necesita cosas Distintas Ahora tendrá Luego dirá que no juega Y aquí estáis todos presentes En que está todo el día jugando Y luego la excusita viene rápido Te digo una cosa Y gana por el muñeco No va a perderse Te digo una cosa Nunca había visto al saco así Está muy bien Le dolió O sea, ese chaval Ese señor No va Ese señor No va a permitir Que le vuelvas a ganar No lo va a permitir Es que no le ha visto así en la vida O sea De verdad Está destrozado O sea, está hecho polvo A ver A mí el día que me ganó el Calvo Pues me dio rabia Pero sinceramente Estoy jugando al Talipas Y me da lo mismo Pero el otro Hostia tú Uf Se pensarán las cosas antes de hablar Tío La próxima vez Tío Tener la boca tan suelta Tío Eso es lo que hay Tío Quedan ocho días Exilion Yo confío en vos Pero no te puedes regalar Tampoco Yo le quiero preguntar al chat Si sigue habiendo gente Que apoya al Saku todavía Después de lo que pasó Porque fue duro Habrá muchos Soulscull también Que se estarán identificados Yo es que creo Que si el Saku No le ganó Yo creo que la Narmaya Es peor que el Gran Pero tiene más trucos Si no de Saku se los conoce Me refiero a que sí Lo de que se los conoce Os estabais todo el rato Crossy Si no te robo No me cubro botón Hermano Que no soy capaz Él no me da el dedo Para darle al dedo Pero ni tú ni él Que os estabais Tu quedando El exilio Me recuerda al típico boxeador Que gana el cinturón Y cuando ya ha ganado el campeonato Se pone gordo A comer en el batón Y tal Y luego llega Llega el aspirante Y le pone marcando El paso Es que está pasando Lo mismo Ya le he ganado Un talismán Y ya verás Lo que le van a hacer A ver Un talismán Tampoco se pierde Tanto tiempo Si solo juego Dos partidillas al día Un partidilla Es que claro Estamos aquí Exagerando cosas Que no son No, no Ya te digo Yo creo que el exilio Le va a ganar Le va a ganar bien A lo mejor No otro 10-3 Pero Como mucho Yo creo que depende De la evolución De la evolución Del Saku Porque el Saku Es que Tiene un nuevo estilo de juego Pero que no se dan una idea El tema es El tema es Qué tanto Va a jugar estos días Como para perfeccionarlo Pero yo creo que el exilio No se puede regalar Ahora No se puede Si me ganase Sería por el muñeco No, no No hagas eso No, no Exilion 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 No, no Exilion No hagas eso Es lo más lamentable No lo hagas No lo hagas No lo hagas Si vas teniendo el FT10 De paliza Salte de la sala Y te va a mal el pez Hermano Es mejor Es mejor que echar la culpa al muñeco Como ayer No pasa nada Por lo menos Qué payaso de mierda Entiendo Esa táctica Parece que resulta ¿No? Sí Resulta perfecto Para escucharle Un mes y medio Es espectacular O sea Es espectacular Un mes y medio Dice Calvo Qué optimista Ya bueno Ya Ya Es que claro Y es que lo peor de todo Es que Si hubiera una revancha Yo ya no tengo nada que ganar En esa revancha O sea Nada Nada O sea A mí la revancha Si me la ganases Es que te da igual Me dolería mucho menos Que haber perdido El efecto de 10 inicial No, no, no Es que la revancha Como yo soy el que ha hablado Si gano Es en plan Bueno Se ha redimido Pero si pierdo Es el 2 de dominante No, si pierdes Olvidado O sea El que revancha El que hace la revancha No tiene nada que ganar Y tú Aunque perdieras Es en plan Bueno Pero le calentó Cuando Es que O sea No El Charin Charin Pero eres un hipócrita De mierda Charin Ahora que lo pienso Desde que jugaste Con Calvo No volviste a tocar Del juego No, si Es verdad Es verdad Es verdad Que he jugado menos Pero bastante menos Y fue muy gracioso Como fui a comer Unos cacahuetes Allá al salón Después de todo esto Y me dice Como me ha puesto Me mira Como un poco Avergonzado Y me dice Como me ha puesto Fue increíble A ver Si me puso Me puso Pero ¿Va a haber revancha Al final o no De eso? No Yo no la quiero jugar Porque no tengo Nada que ganar Yo le voy a escuchar Bueno, como Pero recuperar el habla Es algo importante Pero hay que recuperar Que no recupero nada Que aunque le ganara Él va a decir Siempre que me reventó En el primer Ft10 Y si se me ocurre Tampoco tiene por qué jugar Y si se me ocurre Perder Es que Es que Me tengo que esconder Es que Debajo la cueva Es que No tengo No tengo ninguna victoria O sea No es inteligente Por mi parte Jugar esa revancha Que huele a caca Si, si Bueno Llámalo como quieras Llámalo lo que tú quieras Lo que te da ganas Así que Que no pasa nada Si a ver Si Se acepta la derrota Una vez Y listo Eres muy bueno Eres muy bueno Ya nos cruzaremos En algún torneo offline Si vuelve una hora Algún día Y que viene Lo que nos quiera Yo solo quiero decir Que cuando pase La pucada Es que Que podéis estar tranquilos Que Al Shaku No le voy a dejar Que gane de gratis Eso tenedlo claro Oye Que no gane Aseca Oye Una cosa El sábado Torneo de Dragon Ball Que también está abierto Había 60 puntados Ya creo Bastante peña La verdad Muchas gracias a todo el mundo Lo tenéis en exclamación Torneos Tú vas a jugar Con tu equipo troll ¿No? Entonces El equipo Que ha decidido El pueblo Quieres decir Eso ¿Cómo ha sido la elección? Porque te han dado Personajes buenos Tío Ah pues No tiene derecha Se ve que lo flipando Tío O sea la peña Y como que buenos Como que buenos Hombre El puto Guinyu El Guinyu está hasta las trancas Sí pero tienes que saber usarlo Ah Tienes que saber usarlo Sí No 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 Claro que no Pero Juan No 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 me hagáis la de La de la falacia Yo a diferencia Porque esto siempre es el Gamba A diferencia del Kid Bu Que siempre lo he dicho Al Guinyu Siempre le he mostrado Respeto Porque nunca lo he jugado Nunca lo he probado bien En serio Porque siempre he dicho Lo mucho que hace falta Mirártelo Para saber hacer cuatro cosas Y yo me arreco Pero bueno Sí Pero no era suficiente Para que fuera El personaje Y el juego insignia Del Gamba Aún así Es curioso Como lo que le defina Al Gamba Es el Akuma El Guinyu Para un Street Fighter Player Como el Gamba No es nada Que Que Como Te han dado un equipo Que al menos Tiene asist y tal Te tenían que haber dado Coño El Mierda El sistema El sistema Me lo saco Un poco de la manga Porque no tenía ni idea De cómo hacerlo Y Twitch Y Twitch es inútil Haciendo expuestas Me he dado cuenta de eso Pero inútil completamente Ni las extensiones Ni siquiera Es que estaba flipando Te da tres opciones mal puestas Y listo Sí, sí, sí Pero que Y aparte Al principio No quería limitar a los subs No había forma No había forma posible Twitch Me pasan un FAQ de Twitch Que supone que te dice Que lo explica cómo Y directamente La opción que tiene Bueno, en el FAQ Yo no la tengo Y digo Vale, pues a tomar por culo Entonces Acaba haciendo un sistema Que es que No era totalmente Yo digo Vale, ¿qué personaje me pilla? Si la gente vota O lo que sea Entre todas las opciones Sino que ibas descartando En tres personajes Se implicaba una línea De unos candidatos Y ahí Pues era más fácil Que tocaran Personajes que a la gente Le molaban Pero pues A lo mejor Si no Un Straupull ¿Sabes? Con todas las opciones Es que Eso me dio mucho más palo Porque ¿Cuántos personajes Cuántos personajes Se han generado ¿Cómo ha terminado El Cell ahí? Quitas Porque a la gente Le mola A la gente Le mola Verlo con el Cell ¿Qué es eso? Yo estaba Estaba entre el Cell Y no me acuerdo quién Al final Se decidió la línea El Cell ¿Por qué no paraba De llorar? Dicen por aquí No, no, no No, no Yo fui El Sanks Hay que decir Que influyó Un poquito Los resultados ¿Pero qué influyó? Sí Ahora no puedo hablar En mi stream Ni siquiera Es esta la censura Que buscáis Pero si quieres Que sea random A la mínima Que tú digas No me vendría mal Una sis Tipo Pues ya la peña Va a decir Me encantaría Poderle mostrar Al mundo A mi célula Este torneo No vengo a jugarlo Pero me gustaría Hacer algún top tonto No me acuerdo Con quién empató Creo que empató Con el Janemba ¿Puede ser? Con el Janemba Exacto El Cell empató Con el Janemba Y al final Y cogemos el Cell Claro Lo cogieron ellos Yo Claro Qué casualidad Que sea el muñeco Que más le gusta De todos Y qué casualidad Que el chat Se lo elige Que sabe Dios Que el chat No quiere putear Nunca al stream No, no, no Lo bueno es eso El chat Como quería hacer algo Para los subs Porque nunca hago nada El chat elegía Hacía la criba Hasta que Bueno Hacía la criba general De los 42 Muñecos Los que sean Hasta que al final Quedaban dos De los más votados Y entre esos dos Se elegían los subs Y hubo un montón Te iba a decir Que tus subs son mongolos Pero es que son los mismos De él Son ánimos peñas Tío Es que Claro Es que claro Que son mongolos Sí, quieren más Tío Claro Y hubo Un montón Que estuvo Y hay que decir Que el Ginju Por dos o tres votos Porque estaba el Broly de Super También Y quedaba un equipazo Con ese Con ese muñeco Sí, sí, sí Quedaba un equipazo Era un equipazo Entre el Belletto Y el Cell Estaban El primero era O el Belletto La Videl Y me moló mucho Porque el chat Sacó a la Videl Totalmente Sacó su espíritu Wi-Fi Y luego los subs Se eligieron a Belletto Y entre el Cell Y el Deoremba Los subs eligieron a Cell Y entre el Frisa Y el Es que le iban a ganar El Freezer De verdad Yo no lo entiendo Tío El Broly Super Y el Frisa No me acuerdo El Broly Super El Broly y el Pero la peña No quiere verte sufrir Un poquito Quiere verte ganar Sí Pero porque Y él lo entiende También Qué gracia tiene Si no Si Pero no es tan bueno Al Ginyu Al Mayenbuya Al Napa ¿Sabes? Aparte Si no tiene sentido Jugarlo Qué gracia tiene Ya es bastante jodido El Belletto No hacía mucho No lo jugaba Y era Y Y me está gastando Bastante Pero es que el Ginyu Ya solo por Por jugarlo Muy jodido El Belletto Tiene rutas El muñeco La verdad Es que me da solo Me parece una vergüenza Me parece una vergüenza Que te han dado Un equipo tan bueno Pero no pasa nada Porque está Está el Noca En el EV Ah sí Mira Porque si tiene que ganarte El Calvo Con el talismán Que se está haciendo No Yo esta semana He dicho Mira Me meto Dos horas al día Al Dragon Ball Esta semana Juego un poco Para no perder tal Me farmeo de gratis El torneo Y luego visto que estaba El Noca a punta He dicho Ya estamos Tienen que venir a Tienen que venir A mis Locals A tocar la polla Vienen a mis Locals Y como se van ¿Eh? Vale Han anunciado Bueno han enseñado El trailer De la Jita Se pronuncia Jita ¿No? Que es la La gran pava La gran local Dale 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 Como la traducción Jita 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 Juberta Sí Lo vas a poner Musa Sí Lo puedes poner ¿Pero porque en España Es cita O porque se dice cita No tengo ni idea Cómo se dice Porque da cita Claro porque yo sé Que en España Cambian las traducciones Como la Ferri La Feli Me parece que es Es la única Le tenían que haber puesto A la charlota Carlota Tío Y al las que Le tenían que haber puesto A Antonio Tío Te lo juro Ya que vas así Hazlo bien Antonio Paco José Julián Estaría guapísimo ¿Eh? Que sí Pero como está el Juli Pero con el Paco Y el Manolo Tío Esperate con el Manolo Tío Pero no han dejado Al Cayetano así La mentira La Lola Tío Válteme por delante Antonio Hasta las trancas Pero como se puede Levantar así El Antonio El Becebú Es el Benito Tío El Benito Es que hubiese sido Brutal Pero como pueden haber Puesto al Paco Así En este Espany Fighters Tío Me hubiera encantado Cuidado Buenísimo ¿Cómo está El Paco Así? ¿Lo pones musa O qué? Venga Venga Real Manolo Es lo que lo pones El Paco Es lo que nos hicimos ¿No? El Paco El Paco ¿No? El Paco Al Paco Al Paco El Paco El Paco El Paco El Paco El Paco Su guerra igual, eh? Otro muñeco eres de Hoya Hoya. Bueno, es el mejor que se presta... Pero que sucede, bueno claro, es que yo creo que, yo creo que, es un musical lo mismo, es el mío con Emax, ¿no? Literalmente, es de la ultrapassad... Lo hace que antes una cosa... Pero es que ya... Ahora es que me están, me están atentando... Es decir que tienen las mismas sonidades con sus mismos redes... Pero... Pero me va a quedar quebridos con eso, ¿verdad? A ver, tengo las habilidades del Amp, que las estoy leyendo. Tiene el Kame del Gran. Pero se puede cargar. El Jiyuna creo que las tradujo, eh. No, 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 pero es que tiene el Kame del Gran, pone Regin Leib y dice la versión normal va despacio, la media va más rápido y la H pega tres veces y vende cerca. Eso es parecido al Gran. No, no, pero luego tiene otra que lo carga, es otra habilidad, la habilidad 2. Es una versión cargada del Raging Leib, tiene dos golpes y gana otros pelectiles. La versión H tiene una hitbox mientras está cargando. O sea, le hace como de escudo, ¿no? Compartirán cooldowns posiblemente. ¿Tú crees? No creo, no. Si son Kames, tío... Rising Sword, luego tiene Soryo y el Gran, exactamente igual. El Gran y Catalina comparten cooldowns, realmente tienen tres habilidades. El Borpal Blade es igual que el de Gran también, ¿no? Dice, son dos slashes que avanzan, la versión ligera sale rápido y la versión media es más lenta. Eso es la bota, ¿no? No, son los Rekas esos que tiene, creo. Claro, su bota. Tiene Rekas, pero comparándolo con el Gran es como su... Sí, y luego tiene la Unique Action, dice, es una patada, una Axe Kick, que funciona parecida a la de Gran, aunque tiene el mismo nombre que su bota. Vale, o sea, tiene el nombre de la bota, pero no es lo mismo, vale. Se puede cargar hasta cinco niveles y en el nivel cinco tiene frames de vulnerabilidad. Y esto entiendo que será Overhead, ¿no? Si es una patada, una Axe Kick, será Overhead esa habilidad. Creo que es lo que ha salido en el Tail, ¿sabe? Me parece, cuando le hace el antiaéreo que rebota en el suelo. No sé si puede llegar a ser eso. Es como la patada de la Abel, como el Kame atraso a la patada de la Abel. Ah, que la... Sí, sí, sí. Pero me refiero que... Sí, pero que me refiero que si la puedes cargar... Dice que a nivel máximo tiene Inbull, o sea, que pasará Kame... A lo mejor solo es para combos a lo Gran también, ¿eh? Sí, puedes cargar, tú puedes cargar al máximo la U del Gran, pero tampoco... Es verdad, la U del Gran también tiene Inbull, ¿no? Sí, sí, la carga... Habría que ver los normales y tal, pero no sé, no saco mucho tampoco de esto, es como que... Han dicho que... Se ve que, bueno... Yo vi en Twitter que están cargados que tenía el 5L del 5M de la Catalina y el 2L del Gran. Y el 2H lo tiene el del Gran igual. El Jumpin'u es el del Gran. El Jumpin'u es el del Gran. Que niños malos no va a tener. La cosa es... ¿Creéis? ¿Creéis los de aquí los del chat que cuando salgan Jita y Sorin sale el parche ya? Porque no está confirmado eso. Es una suposición. Es que yo lo del parche eso de abril solamente lo escuché decir a ustedes y demás, pero yo no vi nada. O sea, no vi ninguna noticia de nada. A ver, que había parche en abril de balance, lo dijeron, ¿eh? O sea, yo leí... Sí, sí, yo lo leí, ¿eh? Yo leí los source oficiales, o sea... Ok, ok, ok. Pero... Pero no sé... No sé si lo va... O sea, no tendría mucho sentido sacar los DLC sin el parche ni nada. O sea, es un poco... Sí. Es un poco extraño. Yo espero que cuando los muñecos venga parche. Oye, os voy a preguntar... Os voy a preguntar... ¿Qué cambiaríais en el juego ahora mismo? El precio. Aparte de lo obvio. Que es tema de los supers. No, no, o sea... No, todo lo que no sea obvio. Que los supers vendan y que todos los Orius tienen que vender a un fuerte mínimo. Eso, eso sí. Bueno, los supers y los Orius sí. Pero luego de... A mí ya quizá me molarían mecánicas ya demasiado generales o que... O que no me van a meter en un parche o algo así. Pero... Pero, por ejemplo, a mí, tío, sigo viendo el instant block y me sigue rechinando, ¿sabes? Sobre todo porque todavía lo hago con... Bueno, jodido, pero que siempre lo hago con... Por manía de... Y es que no... Me molaría que tuviera alguna actividad, realmente. Pero... Que te evitas el chipeo simplemente. O sea, te debarra y te evita el chipeo. No, no, que no te evitas el chipeo. No, a eso me refiero que lo haga, que lo haga. Ah, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Yo al principio creía que te evitaba el chipeo y luego... Bueno, tú, porque... Claro, cuando decís Serious que no vendan... Estáis diciendo Lancerot y Charlota. No, que vendan a un fuerte. Que vendan a un fuerte. Que vendan como el 5. Que vendan... Y que tú lo tires y cualquiera del cast pueda hacer dash y meterte un 5-H. Que tú te lo tengas que pensar antes de tirártelo. Porque como te metan un fuerte, no te tiras otro. Yo con eso estoy de acuerdo. Para mí, el tema de los supers... Los supers, que los quites de la... O sea, que si quieres tirarte la flauta, te la tires, ¿vale? Pero aceptas el castigo que pueda venir después. Y con los Solius igual. Lo que no es normal es que te puedas tirar supers sin gastar el EX. Y que tengas el cooldown enseguida y te puedas tirar otro. Y el castigo que te vaya a meter sea piño especial. Y te quita de la presión constantemente con eso. Y a mí lo que ha hecho el Shanks del Instant Block me parece buena idea. La verdad es que no... El Instant Block molaría que tenga algún uso. Porque literalmente está de... O sea, sé que te da más super, pero no lo hace... O sea, está de adorno. Está ahí para decir que hay una mecánica más defensiva, pero eso no... No hace nada. Yo así, hablando generalmente, preferiría que nerfen a los de arriba antes que buffen a los de abajo. La verdad. Yo creo... Yo creo que... Yo creo que lo que... Lo que tendrían que hacer no es lo que van a hacer. O sea, yo creo que habría que nerfear un poquito a los top tiers. Y no tocar al resto de personajes. Pero eso no va a pasar. Y lo que va a pasar es que el juego va a ser peor. Porque van a escuchar los llantos de toda la peña que no tienen ni puta idea del juego. Van a buffar a Loewen, a Infinito. Van a buffar a Baseraga. Van a buffar a Percival. Van a buffar a Metera. Y se va a crear otro desbalance, simplemente. No va a estar... Va a haber un desbalance distinto. O sea, y yo creo que los muñecos malos no hay que tocarlos. Porque no son malos. Simplemente los de arriba son mejores. Y creo que no... Por ejemplo, el que diga a día de hoy que hay que buffar a Narmaya... La Narmaya no necesita buff. O sea, es un muñeco bueno, por descubrir, acaba de salir... O sea, no creo que nadie pueda decir, hay que buffar a mi personaje. Yo el problema de la Narmaya lo veo es lo de arriba, ya está. Si es que el problema de la Narmaya yo... Las cosas malas son... Digo malas. Que se nota que cantan muchísimo. Son, pues eso, muy obvias. Es como decir que te tienen los especiales que te pueden robar el round directamente como la boca y la catorina. Son muy feos. Primero, eso. Quizá habría que pensar si deberían ser capaces de casi... No voy a decir, pero casi mid-screen, robarte el round. Ya sea porque hay que tocar el daño o lo que sea. Pero luego, que si es así, debería ser... Es que yo al principio estaba flipando, digo... Y le digo, vale, la pasará mal o... Lo he tirado donde está en el medio al final y cuando sea porque es casi imposible tirar la mano. ¿El Baseraga es malo? No, pero el Baseraga igual te tiene que tocar cuatro veces y luego te viene el gran o la Catalina. Te mete un salto, te mete una mierda random y te mata. Y eso es lo que hay que tocar, ¿sabes? Pero decir que... Decir el que te diga ahora mismo que el Baseraga es una basura, que el Wain es una basura... Es que son muñecos con cosas mejorables, pero no son muñecos malos, ¿sabes? No, son diferentes que otros. A mí me da mucho miedo que empiecen a bufar a sinsentido y que el juego se quede peor. Porque ya te digo, yo creo que tú coges ahora mismo, nerfeas, nerfeas, lancers, le bajas el daño un poco, un par de cositas, lancers, los granos, Catalina, Ferry... Y mira, te acepto hasta la diva y charlota, que les cambies una tontería. Y el juego se queda perfecto, tío. Yo estoy bastante de acuerdo con esto. Se queda bien. Estoy bastante de acuerdo que del top 5 para abajo es como muy difícil ahora poner un orden ahí. O sea, es que casi que acepto cualquier opinión, me parece razonable. Y creo que en general, ahora mismo, creo que no lo van a hacer, pero es muy fácil de balancearlo ahora el juego. Creo que es muy fácil de balancearlo con algunas cosas de daño y algunas cosas obvias, como lo que estaban nombrando recién. Es muy fácil de balancearlo el juego, muy fácil. Es que, con lo que decía el Fasol de la tier que hiciste, que te costaba mucho meter a los A-Tiers, yo creo que ahí ya influye más el matchup que tiene cada muñeco contra otro, que decir, no, es que este es mejor que este sí o sí. O sea, yo... Ahí ya creo que entra el matchup de los muñecos directamente. O sea, yo creo que el juego... O sea, sí que es verdad que yo dije al principio que el juego estaba muy balanceado, pero creo que el balance que yo veo es que está balanceado en cuanto a herramientas y tal, está balanceado. Pero sí que creo que si este juego tuviera un parche ahora mismo... O sea, si no hubiera un parche ahora mismo en este juego, en los torneos de dentro de un mes, se verían tres personajes. Eso sí que lo creo. Porque no hay ningún motivo, ningún motivo, para no llevar a la Catalina, al Lancelot, a la... O sea, no hay ninguna cosa. Eso es algo que ya tampoco sabremos. Pero, por ejemplo, si hubiese habido torneos en el Cobraker, que no habría habido parche... Yo creo que me de tres o cinco. Yo creo de verdad que este juego, si hubiera salido, si se hubiera jugado el Evo con el parche de la release, lo de la Catalina hubiera sido como el Gen Juro. Pues quizá. Hubiera sido la Catalina como el Gen Juro, literalmente. Estoy segurísimo. Que se hubieran visto 50% de los muñecos, Catalinas. Pero no tengo ninguna duda. O sea, creo que... Creo que está... O sea, está demasiado... O sea, creo que hay... Creo que hay dos juegos que cada uno... Hay dos juegos balanceados dentro del mismo juego, ¿sabes? Pero... El de los top tiers absolutos... O sea, están los top tiers que son... Pero que no están... Que no están... Que los de aquí pueden pelear con los de arriba. Sí, sí, sí. Pero para qué, ¿sabes? Pero para qué. Y eso... Y ya te digo, creo que si le bajan un... Yo ya te digo, yo a Catalina y a Gran y tal... Yo no les tocaría demasiado, ¿eh? Porque a mí la Catalina... Joder, yo los birros de Catalina esos que se han visto este fin de semana pasado, tío... Se disfrutan. Yo lo estaba gozando, tío. Yo lo dije ayer que para mí me parece el mejor personaje del juego, Pero aún así, me parece el personaje... Posiblemente uno de los que más requiere del juego. O de los más honestos, por así decirlo, dentro de lo que es el juego. Sí. No lo veo un... No veo que sea un personaje que cualquiera lo pueda agarrar y sacarle el mayor partido. Hay que tener buenos confirmas, hay que entender un poco de espaceo, Hay que entender un poco de zoneo, hay que tener un poco en los antiaéreos y... O sea, yo creo que la frase que ha dicho el Nofre es la clave, Y es que creo que la Catalina es tan buena como el jugador la lleve. ¿Sabes? O sea, que el muñeco tiene puta bullshit, pero cuanto más bueno sea el jugador, Más le saca, más le saca, más le saca. Y eso, por ejemplo, es que no... Es que, tío, es que... La diva, tío... Aprendes los dados, te sale la ronda... Y de hecho, diría que el Mirror de Catalina es uno de los Mirrors más bonitos del juego, Para ver, a alto nivel me refiero. Sí, 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 sí. O sea, no es lo mismo ver un Gran vs Gran, un Lancelot vs Lancelot, Lo Wayne vs Lo Wayne, que un Mirror de Catalina. Catalina, creo que se ve un matchup bonito ahí. O sea, no lo sé. A mí, a mí me dieron ganas de pillármela viendo las partidas, De decir, hostia, si no hubiera parche, me la pillaba ahora mismo de lo que molan las partidas. O sea, de verdad, estaban muy, muy chulas. Luego veías al Lancelot y decías, a lo mejor... El Mirror de Lancelot es muy feo, eh. El Lancelot es muy feo siempre, y la charota también. Sí. Y la charota también es feísima. Yo, no sé, ya sabéis que Assistant Wars tiene la fama de irnos a ver balancear, y eso, y a lo mejor... Es lo que tú dices, que lo pueden dejar muy feo. Sí. Y si lo está por ahí, ¿sabes? Es muy sencillo. ¿Quieres dejar el juego feo? Te digo la fórmula. Matas a Catalina, matas a Gran, dejas a... Buffas a la ferry, que le gusta hacer eso. Sí, sí. O a Lancelot, o a Lancelot. Yo, otro paréntesis que quiero hacer acá. La gente no sabe a día de hoy de lo que puede llegar a ser la... Ese personaje, ese personaje, me parece buenísimo. Me parece buenísimo. Y me parece, no mejor es que, evidentemente, te discuto que el Lancelot puede estar por arriba, pero me parece el personaje, uno de los personajes, uno de los personajes más cheap del juego. Me parece que pocos personajes te hacen adivinar literalmente un 50-50 de esa manera. Es vergonzoso lo que se hace de gratis. Y además gratis, ¿eh? Que no es que digas tú que se lo está currando. Es que es gratis. La Feli. La Feli, sí. A ver, yo creo... Yo, para mí, creo que tiene papeletas de que la dejen igual. Y que, ya te digo, buffan a la Feli random, porque a saber qué criterio utilizan. Porque claro, si tú coges el ranking de All Online, que es lo que usarán los japos, porque son japos y no tienen ni puta idea de hablar con nadie, ni de hablar con la comunidad, ni de mirar lo que pasa en los torneos, porque son japos. ¿Cogerán el ranking de All Online? ¡Uy! ¡Qué pocas Ferrys! A ver... Para arriba. Hay unas cuantas en All Online, de Ferrys. Bueno, no lo sé, me lo estoy inventando. Pero, como se les ocurra... Mira, buffas a la Ferry, dejas a la Charlota como está. Sí, eso sí que es un problema. Sí que es un problema, sí. Mira, tú te cargas a Catalina. Te cargas a... Pero cargar de hacerlo en low tier, ¿eh? Te cargas a Catalina, te cargas a Grant, te cargas a Lancelot, y tú dejas como está a la Charlota, a la Diva, buffas a Low Wayne, buffas a la Metera, y buffas a la Ferry, y a ver... Y enjoy. Enjoy lo que te queda ahí. ¿Queremos un juego donde el Low Wayne sea top tier? Si no lo quieren, ni los Low Wayne Players. Es que ese muñeco no debe ser top tier, nunca, jamás. Es feo, la verdad. Es tóxico, es tóxico para el juego. Igual que la Metera, por cierto, es bastante tóxico. ¡Hala! ¡Hala! Ese muñeco no debe ser top tier, nunca. Sí que es tóxica esa muñeca. No, pero nunca lo será, nunca lo será. La Metera, la Metera. Es como un grappler. No puede ser grappler, nunca va a ser top tier. Pero no quita que de asco. La Metera nunca va a ser top tier, yo creo, en este juego, a no ser que se lo propongan y le pongan un Sori, claro. Claro, es que si se lo proponen, pues quizás. Entonces me la pillo yo, pero claro. Pero no... No creo que... La Metera no puede ser top tier, yo creo. No puede ser top tier. Y yo la Ferry, para mí la Ferry, si le bajaran el daño, yo ya estaría contento, la verdad. No lo sé. Yo ahora estuve... Estuve jugando bastante contra todos los personajes. Y ahora mismo, el personaje que más miedo tengo a comerme un hit es Ferry. Es el personaje que, literalmente, cada vez que me toca, me da la sensación de que tengo que adivinar. Y mi premio por adivinar bien es estar en desventaja otra vez. O sea, es literalmente volver a la presión normal. Y esa sensación no me la da ningún otro personaje. O sea, el tema ese de que, uff, está el gato ahí. Ahora que abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba directo. O cosas por el estilo. Esa sensación no me la da ningún otro personaje ahora mismo. Gracias, Shopai. No sé. Yo a la Ferry, yo solo le bajaría el daño. Pero creo que a mí no me gusta quitar herramientas a los muñecos, ¿sabes? Y ese muñeco tiene un montón de pirulas, cosas chulas para hacer. Yo no se las quitaría. Lo que haría es que... Pero a mí me parece guay que haya un muñeco que tiene tantas movidas. Lo que hay que hacer es que no te quites en medio tubo. Pero a mí quitar herramientas no me parece una solución. Es que Ferry tendría que tener un daño bajo porque te puede jugar al Zonio perfectamente con los piños que tiene. Cuesta llegar hasta ella, se escapa con la liana, tiene el Soryu. Pero es que luego aparte es eso. Te toca, te hace adivinar y te saca medio tubo. Ese muñeco tendría que tener prácticamente el daño más bajo del juego. A ver, yo creo que quita demasiada vida, la verdad, ahora mismo. Es que tiene combos de 5k a 6 y cosas muy turbias para el setup del que te vienen. Pero sí, la Ferry tendría que tocarte más para matarte. Yo no digo que esté mal o lo que sea, pero me sorprende que un personaje con tantas herramientas de Zonio literalmente pierdas de un arriba o abajo, de una adivinanza de un Fisty Fisty que muchas veces es a su favor porque puede variarlo eso. Me parece que tiene demasiadas herramientas para mantenerte a raya y aún así te toca una vez y tenés que tener miedo. Tenés que tener miedo de no perder ese round. Para mí es el caso, es un poco como me pasa con lo que comentábamos del Lancelot. Yo creo que el Lancelot no tenía que tener esa... Me parece bien que tenga el mejor ataque del juego, pero no que tenga la mejor defensa también. Simplemente que ese muñeco... Estoy segurísimo que el Super no se va a quedar así, eso no lo dudo. O sea, si se queda así el Super, vendo el juego. El Super es que es un bug. Es de tranca. Está bugueado ese Super, es que es un bug. Es que no... Está bugueado, está bugueado. Y el pincho y X lo tienen que tocar porque no puede ser. No puede ser como juega la gente con ese personaje. No puede ser que veas al Kazunoko que juega al neutro y entrose para atrás esperando a tener el pincho recargado y está así. Y cuando se le pasa el cooldown te viene volando a la cara y se queda positivo, tío. ¿Eso qué es, tío? O sea, full screen, combo en hit, deja positivo o no vende en block. Pero ¿cómo se les ocurrió hacer eso? O sea... A mí el Lancelot se quedó más rave, me da especialmente porque creo que es el muñeco a día de hoy en el Gran Blue. Bueno, el Berthiup igual con la EX lo hace un poco con la Daesh. Pero digo, es el único que juega a salto o no salto si tiras el 2H al... Bueno, salto y es una dinanza por la U. Creo que la charlota tiene el salto más pronunciado y es más difícil de accionar lo que tú quieras. Pero tú lo ves saltar, reaccionas con castigo y castiga. Pero es que yo estaba flipando cuando jugaba contra... El José, creo que está aquí, no me acuerdo quién era. Y saltaban con la U, saltaban sin la U. Digo, ah, vale. Y si tiro la flecha y no le da, me mete lo que quiera. Claro. Así es. Y digo, salta si es una dinanza. Y si no funciona, de punta a punta de la otra pantalla, te viene con un pincho positivo. O con el barrido. O a veces... Y yo digo, pero tío, ¿qué cojones me estás contando? A mí me parece bien que el muñeco, que tenga un shoryu retard que se haga de la presión, vale. El salto en pared, perfecto. La ofensiva de chiste, muy bien, vale. Los recas que no venden, ok. Pero tú, por lo menos, no me vengas volando de punta a punta. Es que no sé qué... Y me ganes la partida. No, hombre, no. Eso no. Y no me digas que me cuesta meterte en el córner y cuando te meto tiras el super safe y te vas. Porque me cabreo. Ya está. O sea, es que no... Ese no se va a liberar, ese, eh. No se va a liberar. No debería. No debería. No se va a liberar porque además no... Pero claro que no. El ranking del online está petado. Los post-torneos que hay del juego online, todos petados del Ancelots. Eso. Y la Catalina, muy a mi pesar, creo que la van a overnerfear. Yo creo que la van a overnerfear. Muy a mi pesar, eh. No lo sé. Eso ahí a lo mejor discrepo. Creo que no. Creo que puede ser que lo hagan bien con Catalina, tío. No sé. Es que ¿qué piensas tú que le pueden decir? ¡Bum! Esto es que es injugable la muñeca. Hombre, el 5-H yo lo tocaría a ese piño, eh. Yo ahí algo metría mano en ese piño, eh. Que yo también puedo jugar a Futsis con ese piñón. Ya, también es verdad que seguro. A mí me da curiosidad de cómo van a... Bueno, cómo van, si van a hacer algo, pero... Cómo van, si para sacar esos muñecos como Iba. Cómo van a balancear los movimientos fullscreen. Tengo dudas, es la verdad. Es lo que más... Mira, el único que no me molesta, el único que no me molesta tanto es justamente el de Catalina. Es el único que no me da tantos, tantos problemas como el resto. Pero el pincho IEC de Lancelot, la bota de... La bota, el Reca también. Ese tipo de movimientos, tengo curiosidad de cómo van a hacer para controlarlos. Si van a hacer algo primero y principal. Como... Mira, lo fácil es bajar ese escalado. ¿Qué es lo fácil? ¿Qué es lo que no tienen que currar? O sea, en plan, donde hay un numerito ponen otro. Porque lo otro hay que trabajar y no... Sí, pero por ejemplo, en el caso de Lancelot, es la herramienta para hacer daño en esquina. Cuando confirmas bien. Sin necesidad de que sea una payasada, por ejemplo. Ya, pero le cambias el scaling de cuando entra Rao y ya está. Sí, puede ser. O sea, es lo fácil. Si entra Rao, pues escala a 50% el combo y a tomar... Yo más que eso, no sé, la frame data que siempre dejen negativo. O sea, la instancia que sea. No lo sé, que aunque dé al final de todo... Que deje en negativo. A ver, yo creo que sí. El pincho y ex del Lancelot en midscreen... ¿Te da combo si no es counter hit? Y tanto. Y no te saca poco, precisamente, ¿eh? Pues eso, por ejemplo... ¿Cómo lo tiran, eh? Y tanto que te da combo. Pero es que si yo lo pillara, también lo tiraría. ¿Cómo lo tiran? No, no, está para tirarlo. Hay que tirarlo. Si es que hay que hacerlo... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero que no está bien, es cierto. Que te dejen negativo. Que te dejen negativo. A pesar de que haya gente como el Astarell que tenga deficiencia mental y defiendan cosas así. Pero eso es algo que estamos... Ahí sí que estamos todos de acuerdo. Y que pongan la frame data dentro del juego, ¿eh? Sería un puntazo. En vez de eso. En vez de un color. ¿Cómo puede ser que vayamos para atrás de esta manera en algunas cosas? Increíble, tío. Supongo que no habrán tenido tiempo de desarrollo o no lo habrán querido meter recursos. Se le han dicho, esto es un juego así que el player para que la gente que tiene el móvil lo suelte un momento. Vale, vale, pero explícame por qué en las salas de Guilty Gear te pueden meter en el training en la sala y en el Gran Blue, ¿no? Cuando son las mismas salas iguales, exactamente. Es una buena pregunta. O sea... Es que si nos ponemos a sacar esos argumentos. Explícame por qué en el Bola de Dragón FighterZ no hay chance en la sala. ¿Por qué? Si está hecho, lo tienen hecho. Eso yo creo que es una decisión de... No sé a lo mejor cómo es en el Xenoverse, pero a lo mejor es una decisión, yo qué sé, de Bandai o parte del Dragon Ball o por ser más rollo... Como si fuera Nintendo, ¿sabes? Que no permite el chat, no porque no lo quieras, sino porque creen, erróneamente, que así tiene menos toxicidad. Eso es como el LOL que no tiene chat de voz, ¿no? Pero tú te das cuenta... ¿Tú te das cuenta que...? Porque el Black tenía un chat, bueno, igual que el Gran Blue, igual que el Gran Blue. ¿Tú eres consciente que tú estás ahora mismo en este programa porque el Street Fighter IV tenía chat de texto? O sea, tú y yo nos conocemos porque un día nos cruzamos online y hablamos por el chat del Street Fighter. Es que algo... O sea, es que te risa. Sí, 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 sí. Es que te risa. Es que te risa. O sea, y lo peor es que haya gente que diga que está bien, que no haya chat. Es lo que me parece más chocante. Es una cosa que no entiendo, tío. O sea, deberías poderte meter en cola de informales mientras estás en el training. Tendrías que tener la frame data. El tema de las salas... Bueno, el chat está bien, pero no sé. Es que es eso. En la sala debes salirte la conexión 100%. Pero es increíble como analizando juegos por separado. Cada uno tiene alguna idea que está bien. O sea, algo que por ahí... Algo está bien, pero no puede ser que uno... Que no venga uno y diga, esto vamos a juntarlo todo. Todo lo que está bien hecho. Y vamos a... Yo qué sé, el modo espectador está bien. Que se pueda chatar está bien, aunque hay cierta cantidad de caracteres. ¿Tiene training online el Granblue? No, no, no. Y lo he hecho de menos. ¿El qué? No lo he escuchado. Ah, vale, vale. Training online. Training online. O sea, para enseñarle algo más fácilmente. ¿Pero qué otro fighting tiene eso? ¿El Black Blue? El Black Blue. Es increíble, pero ¿por qué no tiene ese y el siguiente juego que sacan? ¡No! Pero que... Pará, 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 pará. El Street Fighter 4 tenía el training online. La última versión creo que sí. La última versión del Street Fighter 4, no sé si la última o la anterior, tenía training online. Un juego de NRS también tenía, no sé si el Injustice o otro también tenía training online. Y el Killian East tiene el 2013, salió en el 2013, tiene training online. Increíble. Es que es muy increíble. Me pone triste, tío. Va a llegar Riot Games. Va a tomar nota de todo eso. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? En 2022, Dios. Bueno, dicho esto, antes de irnos, el Fasol estaba preguntando antes que series para ver, ¿no, Fasol? ¿Cómo? Sí, bueno, estaba simplemente comentando que últimamente me cuesta encontrar alguna película que tenga ganas de ver o alguna serie o algo. ¿Qué te mola? Ejemplos de pelis que te molen, más fácil. Yo qué sé, soy abierto en general, cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Alfasol es de los que prefieren X-Men al padrino? No, 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 para nada. Depende del momento. Pero entiendo, soy bastante abierto para eso y entiendo las dos posturas y entiendo el momento para cada película o cada serie. Hay momentos que te apetece puto desconectar y querés ver Rambo y hay momentos que estás un poco más, yo qué sé, con otro chip y te apetece ver el padrino. Pero mal que ayer de madrugada no había mucha gente porque es lo que se dijo aquí, ¿eh? Las cosas que se dijeron, alguna cosa que otra. Lo que se llegó a decir aquí, bueno, madre mía. Series también te vale. Algunos lo llamarían verdades, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Sí, pero no tienen que ser muy largas. Pues mira, yo me he visto hace poco, I'm not okay with this y está bastante bien. Está ok, es cortita. ¿Netflix? Sí, Netflix. ¿Animada, dibujo o...? No, 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 es de... Actores reales. Actores reales. Okay, 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 okay. Inspirada en un cómic, me la he visto hace poco y está bastante bien. A ver, va de adolescentes, es un poco... Si no te gustan los adolescentes... ¿Pero cómo que va de adolescentes? Porque los protagonistas son chavales. ¿Pero qué clase de sinopsis es esa, galletas? Al cookie ya la hemos perdido. Los protagonistas son adolescentes que tienen sus problemas de instituto y mierda, pero luego tiene un trasfondo que está bien. Que la protagonista tiene poderes y está desarrollando poderes. La verdad es que ahora solo ve Rebelde Way, High School Musical, DS y está. ¡Ah, qué terros, tío! ¿Has visto Watchmen? Sí. ¿La serie, dices? La serie no la he visto, la peli ya le voy a recomendar. La peli, sí, 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 pero la peli es hace años ya, ¿no? Sí, 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 pero yo qué sé, por... Sí, la vi, la vi, la vi, la vi, esa la vi. Mira, por ejemplo, yo hace poco vi Jojo Rabbit, que fue casi, no sé si, un Oscar hace un año o algo así, y es una de estas clásicas que yo he visto los cuantos. Yo no la he visto aún, yo la tengo pendiente, Jojo Rabbit. Pues es una trágica comedia esta que le mola hacer ahora, y estuvo bastante guay, no sé, se trata sobre la época de los nazis y tal. Y una familia nazi, que, sobre todo un niño nazi desde el punto de vista que su familia, pues, acoge a una niña judía. Ah, mira. Y si te mola el rollo y tal, los padres, tú, estuvo muy, muy bien. Vale, vale, vale. Y no sé, de otro ámbito... ¿Quién está en el puto gato, tío? La cara del gato, tío, ¿de qué cojones? What the fuck? Pero ¿cómo va así ese gato? ¿Cómo puede ir así? ¿Cómo puede ir así, Dios mío? Mira, Peaky Blinders es buena. Peaky Blinders ya la vi, me gustó mucho. Me encantó una serie que se llama Dark, me gustó mucho. Pasol, Pasol. Hay algunas europeas que me gustaron mucho, las de espionaje que mezclan ciencia ficción. Hay una de espionaje policial que es la Mantis, una que me gustó bastante. Pasol, Pasol. Sonso Fanarqui, loco. Vale. Uf, pero ha dicho cortita, loco. Pero que da igual, eso te engancha luego. El Tecardo está bien, ¿eh? Pasol, 90 capítulos. De una hora cada uno. Que no, que no, que no son 90, ¿qué dices? Que son más. Claro, claro, son más. Son más, que son más. Luego, ¿qué dices? El hoyo ya la he visto, el Pasol. Yo también la he visto, el hoyo. La vi el otro día. Está... Está ok, está ok. Está de sentence, pero no es la gran hostia que... Te entretienes, pero la peña luego diciendo en plan de... No he podido dormir viendo el hoyo. Es en plan... Sí, esos son los mismos que les gusta Evangelion. Hijo de... Eso me tiró el hoyo de Evangelion y el hoyo no me moló. No empiezo. Es que va a vender vela un poquito, sí. Cierra la vida. Bueno. Que es española, ¿no? Sí, no. Sí. Es mejor que te la vea directamente sin saber nada. Te lo digo en serio, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es mejor que te la vea directamente sin saber nada y ya está. Calvo busca ser apuñalado. Claro. Yo me acuerdo mis opiniones de anime para mi stream. American Gods, ¿lo has visto? ¿Cuál? American Gods. ¡No! ¡Me parece que lo esté diciendo el gato! No, gato esa no la vi. Fasol, una serie que me mola mucho, tiene tres seasons, pero que a mí me flipa mucho, es Preacher. Está en Amazon Prime. Ah, vale. Va de un... ¿Cómo van a ser buenos a juegos de lucha? Si se han visto... Estamos viendo todo. Si se han visto todo lo que hay. Si no me da... Yo no tengo tiempo de ver más de una serie al mes con suerte y la peña se ha visto 70, tío. Si no lo haces, ¿por qué no quieres? Yo en época de confinamiento estoy... Que... Que... Trino. Estoy viendo un huevo de cosas ahora mismo. Joder. Claro. Es que claro, estoy ocupado jugando al Talifán. Claro, claro. Es que hablan de eso y luego tiene... Por cierto, quiero decir ya que el Borrech Sandex del domingo será jugando al Talisman. Ya está, liqueado. O sea, ya está liqueado. No, no, no. Pues yo no voy, yo no voy. ¡Shangs! 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 ¡Shangs, escúchame! ¡Shangs! Ese día te he hecho... Es ok, yo ahora estaba comentando algo que parece una broma, pero es que me está faltando un tiempo en esta cuarentena. Es que es en serio, es que me está faltando un tiempo en esta cuarentena. Pero, 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 ¿qué tienes que hacer animal un domingo a las nueve y media de la noche? Mira, esa no la ruseamos. En cuatro horas está acabada. A mí me mola, a mí me molan los juegos de mesa, pero, pero no. Pero con mi perdedorio, ¿shangs? ¡Shangs! La primera gratis, dice Hugo. Pero con mi verdadero amigos, con los del fighting, no quiero, vamos, nada, tío. Bueno, te lo regalamos el juego. Yo solo te digo, Shangs, que ninguno quería jugar, y ahora quiero jugar alguno. Igual que ninguno quería fumar cuando empezó, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, ya hablaremos, dale, si no quieres jugar. Es muy gracioso que con la compra de ese juego te venga otro para un amigo. Para la drogada, te quieren que sea gratis, tío, matar a la gente ya está, tío. Ese es el juego perfecto. No sé, yo me vi… Ya te digo, en tres días me he visto las tres de Kingman, y es lo que dije la otra día. O sea, iba con la nostalgia a Google, en plan de Kingman, estaba guapo… ¡Dios de mi vida! Pero, por favor, tío. ¿Cuáles dicen las originales? ¡Qué malas son! ¡Qué malas son! Y las nuevas, que también son horribles. La primera yo la tengo un poco romantizada todavía. Espera, espera, la tercera era horrible. La tercera, la tercera era horrible. ¡Virgen de dios! ¡Virgen de dios! ¡Virgen de dios! Igual toda la nostalgia a Google, pero a mí la primera me gustó mucho. ¡Virgen de dios! Ahora, con los huevos negros como los tienes, no tienes pelotas de venir a decir que eso está bien. Es muy… Las antiguas de Kingman, te las ves a día de hoy y son duras, eh. Te lo juro. Me la vi el otro día y estaba flipando. Digo, ¿pero cómo podíamos ver esto? Son duras, son duras. Ya no sé ni de qué años son, pero… Uf. Tienes que ver que mi outs no ya iba. 2002, 2000 y pico. Pero que estaba viendo la primera y me estaba preguntando cuando estaba ganando, digo, ¿pero cómo sacaron otra después? Sí. ¿Pero cómo? ¿Pero qué dijo la crítica de esto? La primera de Kingman es del 2000, la segunda del 2003 y la tercera del 2006. Es que… Y ahora estoy pensando, tío, ¿pelis en las que puedo tener nostalgia… bueno, las nostalgia Google? Créeme que… Pequeños guerreros. Muchas, ¿eh? Pero muchas. Muchas. Pequeños guerreros, tío. Pequeños guerreros, tío. Perdón. Pero es a la vez ahora. No, no. Es un peliculón. Es un peliculón. Es un peliculón. No, no, no. Es un peliculón. Es un peliculón. Es un peliculón. No, no, no. Es un peliculón. Que la puedes ver y los feelings aparecen, sí. Pero buena no es. Escúchame, eso te lo ves ahora y te tiras por la ventana. Que no. No es como, por ejemplo, Toy Story. Tú ves Toy Story 1 ahora y joder… Yo me vi las cuatro en el avión a Japón. No aguanta. Toy Story aguanta bien. siguen siendo peliculones, vamos Sí, 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 Toño, esto ya aguanta bien pero hay otras que dices... Para mí Pequeños Guerreros es Dios, te lo siento, es lo que hay Vale, pero puede ser un momento objetivo durante un segundo solamente Que la película es buena Pequeños Guerreros, hijos de puta ¿Has visto? Gracias, Galeta Escúchame, escúchame Que no hay nadie aquí que le guste más esa película que yo pero que objetivamente es una mierda Me acuerdo del videojuego, tío Eso es mentira Me la vi hace poco, tío, y aguantó muy bien Yo ya no sé si es culpa de los feelings pero yo aguanté también, y no me la vi hace menos de un año, te digo que me la vi, vaya Claro ¿Y la de Dark Phoenix? Dios de mi vida Con un... A ver, es que Jurassic Park se ve mejor la 1 que Jurassic World Y esto, los animatronics Eso sí que es verdad Los animatronics se veen mejor que el PC chuta ese que meten ahora Y sí Ok, boomer, venga A ver quién es el primer gilipollas Pero es verdad Se está cabreando, eh, la frase Pero es verdad A mí la nueva saga esta de Jurassic Park no me está murando nada O sea, no sé si por qué Pero porque es malísima ¿Cómo te va a gustar? Que fui a ver Jurassic World y la gente diciendo que esa peli es buena Jurassic World La segunda de la saga, ¿no? La última que salió realmente La primera, la primera Pero cómo que es una película Es una bazofia O sea, es una auténtica porquería de película Y la gente diciendo que es buena Jurassic World A mí no es... Que lo único bueno de la peli Te lo apoyan en el tráiler Que es cuando sale el bicho de agua ese Los cinco segundos que sale ese bicho de agua El mamasaurio ese O sea, o sea Es lo único bueno de la peli Y te lo spoilean en el tráiler, tío Y es en plan O sea Fallos de guión Pero ridículos constantes La pava onroneando a un T-Rex en tacones A mí La última que salió El T-Rex siendo el perrero directamente El argumento del chino ese Es que es Es que es Es el pavo Dominando a los velociraptores Como si fuese el gato del Musa Sí, sí A mí la última apareció malísima O sea, spoilers, eh La escena final Que la niña esa Dice Oye, me dan pena Que se mueran todos los dinosaurios Mejor los dejo libres Por el resto del mundo Y ya Que se carguen a El ecosistema en general La humanidad Mejor matar a millones de personas Que se hagan a mis dinosaurios Espérate, espérate que sale la nueva ola Que es algo que funcionó muy bien En la segunda Jurassic Park Que es la parte de los dinosaurios en la ciudad Que todo el mundo está deseando verlo Eso, eh Vamos a ver eso que no ha pasado nunca Que es súper original Vamos a ver la nueva Jurassic World Con los dinosaurios en la ciudad Tío, estoy deseando verlo Va a ser increíble O sea, es que Va a ser un bodrio eso, tío Y otro taquillazo, por supuesto Pero claro Vendrán luego el Fabi El tonto del Fabi A decir Vendrán luego el tonto del Fabi A decir que eso Es igual de bueno Que una peli De verdad Bueno, pues ya está, tío Es que Es que, claro Si lo comparamos con lo que dice el Fabi ¿Sabéis lo que? La que tengo ganas de volver a ver Eh, Jumanji, tío ¿Alguien la ha visto hace poco? Yo no, eso Sí, que tal Pero la buena No, no, no La antigua La original La antigua Esa película Yo tengo Un recuerdo buenísimo Ahora que lo nombrás Tengo un buen recuerdo de esa peli Pero creo que la vi hace 10 años Por eso no sé que lo digo Que sí, que sí Esa película aguanta bien Ahí de nuevo Y yo creo que puede aguantar bien Pero como Yo te digo Como tuvo A las 10 años que no la veo Esa película Tengo un trauma de pequeño Porque ha sido la única película En la que he llegado tarde al cine ¿Por qué? Y lo tengo Marcado O sea De decir No me lo puedo creer Que me haya pasado O sea Recuerdo Lo recuerdo todo O sea De cómo entré en la sala Y ya había Y ya había empezado la película Pero todo en plan En plan Dios, no me he perdido el principio Pero toda la peli rayada En plan Dios, pero que ahora ha pasado Los primeros 5 minutos El toque El toque O sea, te lo juro Te lo juro Yo no puedo con la gente Que quedas al cine con ellos Y llega a Es el cine O sea, por mucho que quieras Que va a haber anuncios O lo que sea Por favor De antes Los anuncios del cine Hay que verlos Es obligatorio ¿Sabes que llegó tarde A ver la última película En esta llamada, no? Yo creo que Llegó tarde Imagínate, a ver ¿Quién fue? No sería el ministro Alguien que no llega Yo no tenía Y fue en Avengers Encima O sea, que era una peli No, no, no No, no No, no Puedes ver el Broly Y escúchame Más tarde Más tarde tendría que haber llegado Porque la peli prácticamente Empieza Mira, que estáis Estaba diciendo tantas tonterías Que se le ha mutado el micro O crees que O crees que El lore importaba En esa peli Claro Podría haber llegado De ser los mandales Que no sabías eso Que abría a las piñas Solo Madre de Dios Y no sé De hecho Las que quiero ver de Jumanji Son las de mi padre Edway Johnson Esas me las he visto yo Tiene pinta de Que la gente dice Que están súper bien Sí, está bien Yo he escuchado Que están súper bien también Están entretenidas Yo las he visto Y son 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 Yo me las vi Y me he visto las dos Y son Son Vamos a ver Pero son malas de cojones O son malas de cojones Pero como está mi padre Edway Johnson Son Son malas de cojones Pero como está el padre Edway Johnson Son malas de cojones Pero están entretenidas Sí Pues para pasar el dato Simple Está bien ¿Cuándo sale la de Space Jam La nueva ya mismo, no? Todavía falta Space Jam 2 Con el LeBron James En 2021 Tengo una pregunta Después de meses Si volvieran a ver La última de Terminator La última de Terminator Seguirían diciendo Que estaba Que estaba buena Porque me acuerdo Que estaba muy hype A mí me da igual Creo que ahora La volvería a ver Y diría que Que fue el hype Yo no la he visto Yo no la he visto Yo la acepto Como Como el bonito fallo que es Pero Vale A ver El menor de los males No voy a spoilear No voy a spoilear No voy a spoilear Lo que pasa Pero todos los que la habéis visto Sabéis lo que pasa Que no tendría que pasar No hace falta que lo diga Ay Dios ¿Vale? Se muere No pongáis nada Lo está diciendo No, pero hay una cosa que pasa Que no tendría que pasar Está muerto No, porque pasa Pasa muy pronto Dios Joder El principio Se muere Venga Callaros Hay una cosa que pasa Que no tendría que pasar ¿Vale? Pero una vez aceptamos Que eso no tendría que pasar Y aceptamos ¿Cómo puedo decirlo De manera suave? Que está muerto No Que la peli Que la peli está bien No Escúchame Una vez te separas De que eso tendría que pasar Y que a lo mejor Hay un poquito De agenda En la película Vamos a dejarlo Flotando en el aire Una vez quitas eso La peli El Swatch Mola que flipas, tío Eh No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Hay 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 que he pasado el tiempo O sea Sí que estaba Taba high Porque no me decepcionó tanto O sea Me esperaba una decepción total De la peli Pero hay Hay cosas relacionadas Con Swatch Que tampoco comparto Que no Que no Si no se puede hablar Con spoilers Es verdad Sí, sí, sí No, no Es que tampoco quiero spoilear Porque hubo gente ahí Que dijo algo Y no quiero decir Pero No, no, no Que se piden Que le den a la X Que sí Esto ya es zona de spoilers Zona de spoilers Que se piden Dios Os doy cinco minutos Bueno Espera, espera Escucha, escucha Ponemos el trailer del Jaomaru ¿Vale? Ah, sí, es verdad Y a la vuelta Spoiler Que va a ser el Jaomaru Cuando acabe el trailer del Jaomaru Spoiler Spoiler Eso es como Yo me fui a ver la peli esta De Godzilla Que sacaron Que salía el Brian Crashton El de Breaking Bad Y dije Bueno, sabe mi padre Como no irá a verla Con ese apellido Y a los diez minutos De película El pavo Muerto Era necesario Era necesario Muerto Ey, pero luego Como echa fuego el Godzilla, eh Increíble Increíble A mí esa película Me moló La verdad Calvo 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 Bueno, venga A mí la película Que me gusta mucho Es Pacific Rim, tío Vale, vale El que diga algo mal a esa peli Le baneo Vale, gracias Venga, venga Tiene pinta de Pero la voz Tiene pinta de random Vale, vale Escucha, escucha Después de esto Spoiler alert Sí, sí Spoiler alert No nos oyen ahora, ¿no? Sí Sí, sí, sí Vale Entonces me callo la puta boca ¿Te has escuchado, eh? Tiene pinta de Qué divertido Ver a ver a un humano En la briga de la muerte ¡Aquí de la muerte! ¡Aquí de la muerte! ¡Aquí de la muerte! ¡Suscríbete al canal! 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 que sale, el que espere otra cosa no lo va a encontrar ¿vale? pero es que es imposible estás comparando esta película con la mejor película de la putísima historia que es Terminator 2 sin compararla, de hecho el que la comparaste fuiste vos diciendo que también tiene chistes en la 2 no la comparo digo el chat pero es una peli palomitera donde además que la peli lo que es, es Terminator 2 con otra fórmula repetida otra vez, literalmente la peli es Terminator 2 las mismas peleas, lo mismo tal, con otros protagonistas con el John Connor muerto y copiar y pegar, pasa lo mismo el final de la peli es exactamente el mismo todo lo mismo, todo, todo o sea es la misma peli con una pava y con el Chuache haciendo cosas de Chuache y saltando de un avión una vez aceptamos una vez aceptamos que eso es así el Chuache es mi padre ¿cuánto tiempo sale? bastante oye no, si sale, sale bastante sale más de lo que uno se espera pero yo yo hubiera preferido que salga menos y se ahorren el una cosa que el Chuache gracioso para mí se lo podrían haber ahorrado totalmente el Chuache chistoso no no para mí no a mí no para mí no no pega a mí es que me da mucho coraje de verdad de verdad se creen esto que Terminator es una buena saga tú eres tonto hombre a ver a ver como saga como saga completa tú crees que es buena saga tiene mucho vamos a hacer una cosa la saga de Terminator son dos películas ahora tres Terminator 1 y Terminator 2 ahora tres a ver esa es la saga escucha es una saga de dos películas Terminator 1 y Terminator 2 lo demás son Spinox no hay más películas es increíble es increíble cómo está la puerta del salón cerrada mi habitación cerrada los auriculares y te estoy escuchando pero por fuera oye oye oficialmente la última también es cano vale pues esa pues que me da igual que lo compensa que lo compensa pero vamos a ver alguien puede decir que Terminator 2 no es una de las mejores películas de la historia porque no tiene criterio el que lo diga coño historia historia y tú hablabas tú hablabas del arte pero cómo podéis decir que no es de las mejores películas de la historia no tenéis criterio ninguno pero que pero ¿cómo sabes? yo creo que si ayer a dos galletas se le criticó por lo de por yoyos a Terminator se le pueden decir un par de cosas pero que el chaval tiene un póster del Schwarzenegger en su habitación vamos a ver vamos a ver ¿me podéis decir me podéis decir 49 películas mejores que Terminator 2? ¿de verdad? o sea no está en el top 50 de la historia del cine esa película ¿de verdad me vais a decir eso? pero eso es engañoso no hemos visto todas las pelis del mundo para poner no pero es muy seguro tú te has internet las 50 mejores películas y habrá un ranking tal y Terminator 2 no está en las 50 primeras pues se equivoca esa lista pero se equivoca y en ese ranking y en el otro ranking que se ha fumado increíble si te lo puedo hacer si te lo puedo hacer yo te lo puedo hacer y te salga ya la juro respuestas ya la juro respuestas el Skodler este no tiene más mira te acepto me parece una buena película pero no la come una de las mejores no es ni de las mejores 50 la acción ya sabía que el Fabio era gilipollas es subnormal el Fabio es tonto ahora entiendo porque no tenía argumentos ayer el Fabio es un monstruo quiero romper una danza a favor voy a quitar voy a quitar el Nightbot de Find Your Tech este pavo que se ha ruido es el Patreon es el Patreon o sea yo creo que de acción si que entra en un top y de hecho igual un poquito más alto bueno es película de culto a ver ya fuera de coñas por favor de peli mira que dice el Noctis mira que dice el Noctis vamos vamos escúchame vamos a calmar vamos a cambiar primero en MDB está la 41 película de la historia ¿vale? así que sí y ha visto las que están arriba vale bueno como dato que no tiene por qué ser fiel pero vale pero que como que se esté dudando ni siquiera que es de las mejores películas de acción ya no digo del cine de las mejores películas de acción es para ponernos en fila india y no pegaros un guantazo no fusilaros a ver como película de acción mira no me jodas te lo puedo llegar a comprar no me jodas sí te lo compro como película de acción te lo compro como saga no película estamos hablando de Terminator 2 la primera ha escrito también la primera ha envejecido peor pero a ver esa te la ves ahora de entrar ganas de morir de qué año de qué año hay que juzgarla en su momento en su contexto yo hablo de la perspectiva de que no tengo feeling por esa película o sea es que me la suda pues eso también es distinto es igual que con el final 7 fíjate fíjate si a mí me toco la peli esa que soy motero por esa peli ala que siempre entonces es que pero entonces vuestro criterio está alterado mira del 84 chaval oye pues tampoco jurassic park 1 tampoco es top 50 de películas de ningún jurassic park tampoco porque está mejor jurassic world no también o cómo vais o sois tontos pero tú sabes comparar algo o qué está súper enfadado es increíble qué quieres que te diga jurassic park 1 jurassic park 1 porque fue la primera de escribir dinosaurio a lo mejor pero es que o sea no entra en un toro en la película de la historia no es que literalmente el argumento de que se quedó que era un ámbar hay un mosquito y no y te y te y te y te y como no 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 mira no 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 pero de terminator yo no tengo ni idea porque es que ni me acuerdo ni me acuerdo pero de jurassic park 1 mira o sea de terminator 1 de terminator 1 la peña que la ha visto y que ha votado al 94% le gusta y terminator 2 al 95 o sea pero sacamos la reta de videojuegos de de IGN o de donde sea es verdad que es ventajista ese argumento por eso no lo estoy utilizando pero es ventajista pero es que las mutaciones sacamos una mutación del chat ahora que no pero que no que no lo estoy no lo estoy utilizando pero vamos a ver o sea es que me venga gente a decirme que terminator 2 no es top 50 de películas y luego son los mismos tontol culos que le gustará el gran Lebowski que es una puta bazofia de película que es una puta bazofia de película aquí y ahora la habéis escuchado que es una mierda de peli que la vais ahí diciendo que es buena para quedar bien vale que si va a ser una votación coño ya me he calentado pero que votación que votación si van a decir que es una mierda para tomarme los huevos básicamente yo ya llevo cuatro rankings vistos y en ninguno veo terminator por ningún lado tengo que decirlo pero que ranking ¿quién ha hecho ese ranking? yo no lo sé ahora sí ahora sí y luego mira en un top en un top 150 sale bueno pues eso parece el Belfebú sigue pero sigue siendo sigue un top 150 siguen siendo de las mejores películas de la historia sí eso sí eso sí o no hay muchas películas estoy de acuerdo ahí estoy de acuerdo sí en el blog de pata de gallo 86 y la referencia es buena bueno llamémosle no le llamemos mejores llamémoslo míticas llamémoslo míticas llamémoslo míticas pero la dos la uno yo la vi hace poco está en un top 50 de las Google nostalgias es que soy lo mejor soy los mismos soy los mismos el final boat es mítico también como estaba ese juego de guapo soy los mismos que son incapaces de reconocer que la director es un peliculón o que no 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 o que la brain heart es un peliculón porque como son de pegarse no se puede decir que es un peliculón pero vamos a ver la director es una mala película pues en el mismo chat en el que se dice que Terminator 2 no es un peliculón seguro que la director también es lo que dice Fabi no puedes comparar Gladiator con Terminator no puedes hombre claro que no se puede porque ya le gustaría Gladiator vamos ya le gustaría Gladiator que no está Arnold Schwarzenegger ahí o sea menos mal menos mal que sé que lo está haciendo por hacerse de gracioso no 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 ahí ya está oye que está pasando es que no está no está Arnold Schwarzenegger estamos perdiendo el rumbo ya el norte estamos aquí no miran de 300 hay un hay un mínimo de respeto que hay que añadir a mí esa película en cuanto a fotografía y demás me parece increíble 300 me parece increíble es un putísimo peliculón para mí me parece va a ser muy muy bueno me la he visto 300 veces y ya va a saltar el tonto que dirá el cómic el cómic el cómic el cómic el cómic porque soy el jorobado de Notre Dame y el cómic es más fiel porque el cómic el cómic el cómic va a saltar a un tonto enseguida como pasa con como pasa con Watchmen tío que no puedes decir que te gusta Watchmen porque dices que te gusta Watchmen te saltan 50 50 mil personas el cómic tío el cómic el doctor Manhattan no te apoya porque el apoya del doctor Manhattan y es en plan pero que me dejes en paz que me gusta la película tío que me gusta la película que no te he dicho nada no puede gustarte no puede que no te he dicho nada del cómic que me parece bien que te guste más el cómic déjame déjame con V de Vendetta igual tío hostia V de Vendetta vaya peliculón tío como mola si pues tú sabes lo que le estás perdiendo porque el cómic y te salen con los tirantes sabes así esa peña me representa tío esa peña me representa con las capas de esta de esta de esta de esta déjame un momento tío déjame un momento pasa lo mismo con las bueno las obras cinematográficas a los libros con el anime al manga también pasa un montón es es lo mismo no 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 es que me guste Watchmen la película es que me encanta no es que me guste es que me encanta y me la he visto cincuenta veces y me la he visto cincuenta veces yo no me he leído el cómic ni me la voy a leer y la película es Dios ya está ¿cómo que sí concho? y la de 300 es Jesucristo es mejor casi 300 no sé si lo habréis visto pero es un pelicón es que no me gustan las películas las comedias las mejores comedias que hay es que a mí me gusta a mí me cuesta muchísimo reírme con una película tío pero mucho es Ventura Austin Powers yo para reírme con una película depende de lo que vaya Alige 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 a mí nunca me ha pasado yendo sobrio de reírme a carcajadas en una páscara es que Jim Carrey es que quizás también no a ver ¿viste a Teney Shows D? es un peliculón es un peliculón tío es que es muy ser rockero a mí comedias no me suelen gustar me acuerdo que cuando era pequeño me gustaban las bueno ahora que recuerdo esto es que estoy viejo ¿cómo era? en Argentina se llamaba se llamaba pistola desnuda ¿cómo se llamaba acá? agárralo como puedas puede ser que se llamaban acá cuando era en esa en la de la del avión es agárralo como puedan ¿no? sí y después en esa en esa tengo que decir que sí que me he reído pero es que iba doblado en la de Leslie Nielsen me parto el culo todas pero pero sí es verdad que ese pavo es muy bueno no sé no, 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 no el actor se llama ¿cómo se llamaba? Leslie Nielsen sí, sí, sí Leslie Nielsen pero pero ya te digo me cuesta mucho reírme con el cine con las con las series sí que me parto sí que me río más pero con sí, yo con las series también pero con es que el humor el humor no me hace reír mucho es que el humor el humor de fumaos el humor de fumaos es que tiene ese nombre por un motivo ¿lo habéis visto? Wilfred uno no se pone a ver super fumaos sin meterse en la trapa vamos a ver ¿habéis visto Wilfred? ¿cuál? Wilfred no la de la de Elizabeth ¿lo habéis visto? no, no, no pues tenéis que verla tenéis que verla o sea, lloráis yo he llorado con esa serie yo o sea, verla, verla un titán como el Musashi tenéis que verla yo no sé es Kareemovie pero es que yo era eso es mierda Kareemovie 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 y todas esas cosas pero es que eso es que te ríes cuando eres un chaval de 12 años mira, yo te digo que a día de hoy te pones alguna de American Pie y la caja te suena pero tengo que ir doblado de American Pie a ver, yo te digo tenemos doblado American Pie tampoco en su momento lo mejor de American Pie es el Stifler yo si la veo ahora me iba a reír te lo digo es que yo a lo mejor la compararía con muchos aspectos de la FGC también te digo yo me iba a reír esas películas tienen que existir ese humor de caca culo pedo pi es necesario claro pero nunca me han llamado la atención y tiene que existir y son buenas películas les va a sorprender pero por el chiste pero nunca me vi nada de Ali Heen de hecho no sé ni dónde sale o sea nunca vi nada hostia tendrías que ver Fasol es película de fumado película de fumado es una peli está bien pero es una peli que tengo que decir que creo que en España es tan famosa por el doblaje que tiene sí es verdad yo lo veo en español creo que es una de esas pocas películas que en España son tan famosas por el doblaje de español esa peli la llegan a doblar la llegan a doblar normal y pasa sin pena ni gloria pero es que ya solo el doblaje del colega del prota tío es para fliparlo la alternación esa peli no llega a ser por goma espuma y que tío que no la ve nadie que no la ve nadie es que es eso se comenta por ahí que te follas caballo eso 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 no es es muy bueno sí disfrutar de esas pelis porque a día de hoy nunca más van a volver a ver sí aún asá pero si los de sacaron la del dictador esa hace relativamente poco de años y ese es el estilo eso está ok a ver a ver a ver no hizo gracia pero claro espera antes de irnos que ya va tocando antes de irnos que ya va tocando necesito que cada uno me diga su película favorita no una una sí no 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 os mojáis os mojáis eso eso es igual eso es igual a una canción no existe una canción un grupo favorito no hay no hay bueno dime tres pero una dime dos dime dos 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 va dos ya venga va vale joder deja de pensar si no te vas a ir de pensar es tu favorita tenés que saberla claro es que más que pensar es decidir es decidir es que tienen que decir que es mejor por lo feeling que te he dado porque igual tu favorita puede ser pacific rip loco que no pasa nada nadie te va a juzgar anda que no joder hijo de puta la sala no puedo no a la juzga la sala la sala la sala de el señor de los anillos vale exilios yo a ver diría que es que diría que el señor de los anillos te puedo decir tres tres te puedo decir tres porque es el señor de los anillos harry potter lo siento pero es que soy fan no no te estás haciendo de decir sí escúchame 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 donde yo meo es donde dormía harry potter y es literal y tú lo sabes por favor escúchame escúchame tengo en la habitación ahí tres varitas vale escúchame por favor por favor por favor tengo tres varitas vale tengo los libros tengo en casa tengo la edición coleccionista tengo los libros en tres idiomas cada libro que tengo 21 libros vale tengo las películas en versión original y no tengo no tengo el santísimo valor y los santísimos cojonazos de que me vengan y siendo el fanboy desacervado que soy de harry potter que me venga una persona me pregunte las películas que más me gustan y decir eso así que por favor exilions tú has dicho que nadie iba a juzgar ¿no? bueno pues te he engañado ahora al final todo esto es para juzgar una broma que me la puedo ver y ver y ver 200 veces igual que el señor del anillo te la digo de memoria desde el primer diálogo hasta el último está bien ya está era el comentario ya está vale y luego Rocky luego Rocky Rocky vale no lo he visto Rocky yo ala 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 tengo que hacer una confesión aquí delante de 600 personas no ibas a decir que no has visto Rocky tampoco no no hombre no por favor porque me tomas que lo que no he visto es el señor de los anillos ¿qué es el señor de los anillos? ¿qué es el señor de los anillos? pero tío pero ninguna 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 la primera solo pero animal de mi vida hostia hostia bro hostia cuando puse la segunda me quedé dormido coño hostia loco 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 claro ahora la pilla trillada ahora tío hostia es que es muy duro sé que el fasol no lo he visto tampoco pero es muy duro ¿cuál? el fasol es un es un inculto en general ¿vale? o sea de películas de libros el fasol se hace polvo un borderline o algo así pero no un inculto el chaval el chaval se pone un sombrero y vive la vida ¿sabes qué pasó? que cuando estaba haciendo los anillos de moda en el instituto todo el mundo estaba viendo eso y yo estaba jugando jugando al juego de Naruto tío entonces pues como que no es joder no es no no pero pasé pasé por el lateral y ya de mayor la fui a ver ya habían envejecido un poco mal me vi la primera se me hizo pesada y en la segunda estaba cansadete me quedé dormido y y nunca vi la tercera y nunca me he puesto a hacerlo es increíble no 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 que 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 no que no pasa nada no han envejecido mal eso es que verdad a día de hoy están muy bien vamos a ver vamos a ver el prota son dos enanos con los pies grandes y un abuelo fumando porro y quiero ver ese novia un torneo literalmente en la primera película el Gandalf lo dice que fuma hierba de 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 la comarca o sea sí sí hierba de la comarca vale vale Calbu Calbu tus pelis favoritas y hace y hace barcos tío yo creo que películas te voy a decir dos sagas que creo que nunca me cansaría de ver son Ace Ventura porque me parecen peliculones me río para mí Jim Carrey es mi actor favorito igual igual entonces y las de Ace Ventura me flipan y la otra es Matrix a mí Matrix me gusta muchísimo oh qué grande iba a decir una de esas iba a decir Matrix tío Matrix por la primera sobre todo pero aún así guardo que ya se les fue a la olla la primera es una obra de arte la primera la primera la primera es una obra de culto y ahí tenía que haber terminado es que a mí fue la época la época de Señor de los Anillos que como ahora que se reparten las de Marvel pues la época de que estaban en Señor de los Anillos Star Wars también aunque bueno pero bueno y Matrix y iban rulando por el cine la 1 o la 2 la 3 no sé qué orden iba pero eran todas juntas vale vale Fasol primero voy a decir que no estoy de acuerdo con lo de las películas favoritas porque no considero que la película depende para el momento pero bueno si tengo que decir tres películas así que se me ocurren que me dan un buen feeling en lo personal una voy a decir tres Donnie Darko no sé me mola demasiado esa peli Donnie Darko Donnie Darko después diría diría Diango de Tarantino grande también y no lo sé Snatch no sé tres películas que me dan muy buen feeling pero no estoy solo he visto alguna que haya visto Donnie Darko es recomendable verla yo Donnie Darko la iba a ver un día no sé afiando la vi y la de Snatch la llevo teniendo pendiente durante años de hecho aprovechando un momento aprovechando un momento les aconsejo que miren que la pusieron en Netflix ahora pero es una película de ya no sé qué año pero hace mucho Locan Stock and True Smoking Barrels que es buenísima que es como la primera parte de Snatch y también es de We Richie y es muy muy buena y esas tres son las son las que más me 12 monos 12 monos 12 monos es buenísima esa peli es buenísima a mi me gusta Django si la he visto y si me mola mucho pero las otras no Django no lo sé cada vez que la veo y simplemente ya por la fotografía y la música de esa peli me parece me parece impresionante o sea me encanta simplemente ponerla para verla otra vez a mi me encantaría hacer lo que hace el 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 como tú en el F3DF una de las pelis que me quedaría es Snatch que ya lo ha dicho el Fasol y espera que estoy viendo aquí, repasando mi lista. Si tienes que repasarla, es la favorita de la historia. Snatch, Pulp Fiction y me quedaría de tercero Matrix, tío. Sí, señor. Muy bien dicho. Me la he visto además hace poco otra vez, tío. La de Matrix es muy buena. Pues ya sé, por cambiar un poco el registro, Alien, por ejemplo. Yo nunca he visto Alien. A mí no me gustan. Alien es una saga larga y hay algunas que duelen. Bueno, Alien. Las dos primeras. Las dos primeras también. Interestelar y El amanecer de los muertos. Qué grande, El amanecer de los muertos. Es una de mis pelis favoritas. Me mola mucho. Esa es la española, ¿no? No, no, no. Es la de George Romero, tío. La estoy confundiendo con la española, tío. ¿Cómo se llama? Ah, no. El día de la bestia. Pensaba yo, chaval. Peliculón, tío. Qué pago, tío. El amanecer de los muertos es del 78, chaval. Hostia. Yo la primera la tengo muy clara. Y es Cadena Perpetua. Eso es un puto peliculón. Es un puto peliculón y un libro de Cristo también. Pero la peli es Jesucristo. Esa peli es Jesucristo. Y... Luego... El remake del amanecer de los muertos también está de puta madre. Está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Terminator 2, tío. Para ti Terminator 2. No, más easy. Dará por saco con Terminator y no la dirá, ¿sabes? Porque... Es que Terminator 2 creo que irá de las mejores películas. Un top 5. Yo no he dicho Terminator porque se ha repetido mucho. Pero Terminator está ahí. Para mí... Para mí es top 5. No la pondría la segunda. Pero... Hostia, es que yo creo que por contexto de cómo me cambió la vida tendría que decir Toy Story, tío. Yo la habría visto a mí. Toy Story también te la metería yo. Esa peli... Esa peli... Esa peli a mí de pequeño me petó la cabeza. O sea, yo entiendo que a lo mejor en el contexto actual no... Pero yo de pequeño es que te lo juro que vi esa peli... A mí me petó la cabeza. O sea, me petó la cabeza esa película. O sea... Son peliculones, tío. Es que yo creo que es que es un peliculo. Eso es un 10 absoluto y ya está, no... Pero bueno, es que en la época de que empezaba Disney y esto, pero lo mismo entre Rey y León, entre Aladín, entre Toy Story, tío, que era para fliparlo. Pero a mí ya es el concepto de Toy Story, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es más eso que... Aparte de que todas las de Disney, sobre todo las primeras, me parecen... Sí. Es el concepto de Toy Story que es que me parece un escándalo. Pero claro, le preguntas a otra persona de mi generación y al Rey y León. Es que... ¿Qué? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué película fue la primera que fue una vela al cine? Star Wars. Hostia, no. Yo me la acuerdo perfectamente, pero perfectamente. Yo creo que fue o Aladín o la vela y la bestia. No me acuerdo ahora mismo. Una de esas dos. Yo creo que no. Yo creo que no. Star Wars con mi padre. Es que no se olvidará nunca porque yo estaba flipando. O sea, Star Wars y las nuevas, no de las antiguas. La primera que fui a ver fue una de Rambo. No me acuerdo cuál era, pero una de Rambo. Yo, la primera película que fui a ver al cine que me acuerdo que me llevó mi abuela fue la película de He-Man. Hostia, He-Man. Sí, sí, sí. Me está petando la cabeza leer a gente del chat que la primera película que fueron a ver al cine fue Buscando a Nemo y es en plan que esa la he visto yo. Esa la he visto yo siendo mayor. O la del Señor de los Anillos la primera, que tiene su tiempo, pero... Claro, claro, pero que sí, que aún así que su primer recuerdo sea ese es también increíble. Tengo 18, claro. Claro, ¿qué es eso? Lidésico, ¿cómo voy a ver yo en el cine por primera vez El despertar de las fuerzas y salió en 1999? Yo ahí tenía 3 años. Yo ahí tenía 3 años. Y ahí tenía 30, él ya, claro. Fue la tercera, la de la venganza de los Sith fue la que yo... Claro, sí, en el pueblo te ponían el cine el año pasado. Es que, claro... ¿Qué niño eres, tío, Exilio? No me cabe. Es un chavalín, tío. Claro, pero es que esto también te va pasando cuando te vas haciendo mayor que eso de... Coño, es que la gente que nace en el 2000 tiene 20 años, ¿sabes? Sí, exacto. Y empiezas a ver esos tal y dices, claro, es que el Street Fighter 4 salió hace... De hecho, a mí, porque no se dice tanto ya, pero... ¿Tú crees algo? ¿Te está cortando? El Street Fighter me dice que desde el 2000 inmediatamente pienso un niño, pero un niño de que a lo mejor acaba primaria el año que viene o... Sí. Es que ese es mi pensamiento como... El salto de milenio... Claro, claro, el salto de milenio para mí es... No, esos son niños, esos no tienen plan ni para... Claro, claro, pues y están follando y drogándose ya todo. pero vamos, el doble que yo... El otro día estaba recordando cuando conocí en persona al Exilion en el Vortex y me acuerdo que me acompañó al supermercado de ahí a comprar no sé qué cosa y que me dijo la edad, estaba flipando. No me lo podía creer que tenía 21, güey. Joder, tenía 21. Yo no me lo podía creer cuando me lo dijo, no me lo podía creer. Es que no... Es que me acuerdo que... Pero con el TG en Howie flipé más, pero con este también, no me lo podía creer. No recuerdo el momento en el que me enteré, pero fue escandaloso. Yo con el TG en flipé más, la verdad. Yo con el TG, yo lo flipé más que el Exilion. Yo te lo juro que no miento que en ese mismo Vortex pensé que era el padre de alguno de los... Poco se habla, poco se habla de ese Vortex, ¿eh? Hostia, poco se habla. Poco se habla y poco se debe hablar. De cómo nos pusimos. Madre mía, mi vida. Bueno, para que digan que las terceras partes no son buenas, ¿eh? Claro. Claro. Y fue la mejor. Bueno, dicho esto, gente, son casi las 12. Ha estado... El TLSU de cine y aparte juegos de lucha hasta lo mejor. Son casi las 12. ¿Hasta las 12, gente? ¿Prepararos, café? No, yo no. Vamos a ver. No, no, yo no. No. No, yo me voy a Granblue más rápido. No, no, yo no voy a hacerlo. Ya lo digo. Papá. No. Streame a tú, tío. A lo tú, tú streame, tío. Yo no lo voy a hacer. Que yo trabajo mañana. Y lo está pidiendo. Yo hoy me apetece Granblue, la verdad. Yo no voy a jugar ahora. No, no estoy tan loco. Si encontráis algo que no sean cinco horas, tío, lo que hay que esperar. ¿Cinco horas? No, ni coña. Sánchez. Sánchez. Préstame ya, Sánchez. En tres horas te he ganado esa partida, el domingo. ¿Y tú te crees que no es un buen argumento a tu favor de... Que sepas que te está diciendo tres horas y te está engañando en la cara? ¿Y con tres horas te estoy viniendo? Escúchame, no estoy tan mal de la cabeza para empezar una partida de Talismán a las 12 de la noche habiendo dormido cuatro horas. No lo voy a hacer. Mañana hay sorpresa de... Escúchame un momento. Mañana hay sorpresa de Giants por la mañana. Cuando os levantéis por la tarde, la pegué. Bueno, ahí ya le he hecho el retweet. ¿Vale? Estás con el retweet atento. O sea, está bien. Pero ¿cómo puede durar cinco horas esa partida? Pues porque es la media. Eso me pregunto yo. Giants. El juego no es fácil de acabarlo, ¿vale? No es fácil de acabarlo. Y el juego te ruteamos. ¿Cuántas casillas hay en la OCA esa? ¿Cuántas casillas por turno? ¿Las casillas en lo de menos? Escúchame, tenemos... Un momento, un momento, un momento. Escúchame. Volaría, tío, para el miércoles que viene vernos todos una película, tío. Y comentar la verdad. te puedo dar la idea, ¿eh? Ole, oye, está bien. Y se puede jugar el Talisman de Mientras también. ¿Qué es el Talisman? Película de Netflix para hacerlo más fácil. ¡Hala! Netflix, ¿pero qué te crees? Sí, sí. Pero seguro que alguien se lo roba si es que es más fácil. Tengo Megadede, no te preocupes. Pero verla con el 100 puesto. No, no, hombre, no. Que la vea cada uno para ir con una opinión formada aquí. Y el chat lo mismo, el chat lo mismo. Bueno, el chat el que quiera. El que quiera comentar o algo, no comerse después. Es que no tengo... Digo, nos meten una follada en el canal que flipas. No, escúchame, Calvo. Eso con un Talisman se ve... No, no te preocupes. O sea, a mí la película me da igual, se ve... Bueno, ya lo... Espera, que abro Netflix. Tengo algunas por ahí. Si pienso en una película que sea buena, como a una que empiece por T, y ya la debatimos a ver. Bueno, ya la vamos hablando. Ya la vamos hablando, pero yo lo quiero hacer. Bueno, buenas noches a todo el mundo, chat, gracias. No vamos a jugar al Talisman, lo digo ya, no me van a liar, no va a pasar. Mañana, mañana por la tarde, atentos, hay stream de Granblue con el Calvo, que haremos tutorial del Beelzebub. Irónicamente y graciosa. Y sí, así, jaja, tutorial, de cómo lo puso, ya lo... Ya voy a llorar, ya voy a llorar, Claro, es que... ¿Cómo lo puso? Mañana. Pero no, no, no sé si lo habías explicado el hack, algo. Sí, sí. Pero no me acordaba, te prometo que no me acordaba, o sea, te dije que sí, porque sí. Pero con el FT10 no te vale. Y mañana a las 8 y media es el torneo de Ultra Street Fighter 4, ¿vale? ¿A las 8 y media? Sí. ¿Por qué tan tarde, tío? Pues porque era un torneo de 30 personas, que el Musashi no puso cap de 30 personas y se han apuntado 50 y media. Pero con eso, tío, ha tenido un periodo más pronto. Porque eres la única persona en España sin los horarios reventados. A las 12 está acabado el torneo. ¿Y cuándo cenas? ¡Uy! 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 ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡No puede parar! Sí, yo lo juego el Intensico así. ¡Pobrecito! ¡No puede parar para cenar 10 minutitos el chaval! ¡Escenas entre rondas y va a haber 20 pausas como siempre! Unos potitos, Shanks y ya está. A las 12 está acabado el torneo. Se van a emitir cuatro combates. O sea, no... ¡Nos vamos! Buenas noches. Si queréis talisman arroba calvu a mí no me rayéis la puta cabeza. Buenas noches a todos. Mañana más y mejor. Buenas noches a todos. ¡Chao! Buenas noches, Chad. Buenas noches. Que tienes que chapar tú, Musa, claro. Que no te... ¡Ja, ja, ja! Just take your stupid car! ¡Gracias!